Ayurveda. La ciencia de curarse uno mismo. Este es el primer libro que explica con claridad los principios y aplicaciones prácticas de la Ayurveda, el sistema curativo más antiguo del mundo. El texto, bellamente ilustrado, trata entre otros temas lo siguiente. Historia y filosofía. Principios básicos. Técnicas de diagnóstico. Tratamientos. Uso medicinal de hierbas y especies. Primeros auxilios. Se incluyen tablas y diagramas que ayudan a comprender y aplicar mejor esta maravillosa ciencia de curar. Prefacio. La inspiración del autor para escribir este libro surgió de la convicción de que Ayurveda se debería compartir con el Occidente de una manera sencilla y práctica. Aunque la Ayurveda hasta ahora se ha visto como una ciencia esotérica, es en realidad una ciencia de la vida, simple y práctica, cuyos principios son universalmente aplicables a la existencia diaria de cada individuo. La Ayurveda se dirige a cada elemento y faceta de la vida humana y ofrece una guía para quienes buscan mayor armonía, paz y longevidad, y ha sido probada y enriquecida a través de muchos siglos. La sabiduría que hay en la presente obra será de gran valor para el lector. La ciencia de la Ayurveda no se basa en datos continuamente examinados como producto de la investigación, sino en la sabiduría eterna de los richis, quienes transmitieron esta ciencia que expresa la perfección de la totalidad de la conciencia cósmica a través de la meditación introspectiva, religiosa. La Ayurveda es una ciencia sin tiempo. Se espera que el reflejo y análisis que aquí se presentan sean útiles al lector a lo largo de toda su vida. La Ayurveda abarca ocho ramas principales, pediatría, ginecología, obstetricia, oftalmología, geriatría, otorrinolaringología, oído, nariz y garganta, medicina general y cirugía. Cada una de estas especialidades médicas se erige por la teoría de los cinco elementos, éter, aire, fuego, agua y tierra. La tridosha, o los tres humores corporales, los siete datos, o tejidos corporales, las tres malas, orina, excremento y sudor, y la trinidad de la vida, cuerpo, mente y conciencia espiritual. En el texto introductorio se explicarán ampliamente dichos conceptos. La meta principal de este libro es presentar un resumen básico del Ayurveda, además de incluir las técnicas de examen, diagnóstico y tratamiento, así como otras, para favorecer la longevidad, usar los remedios con plantas medicinales y otros aspectos prácticos cotidianos para conservar la salud. Capítulo 1. La Constitución Humana Éter, aire, tierra y agua. Los cinco elementos básicos se manifiestan en el cuerpo humano como tres principios básicos o humores conocidos como la tridosha. A partir del éter y el aire se manifiesta el principio corporeo del aire llamado vata. En la terminología sánscrita este principio se le conoce como vata dosha. Los elementos fuego y agua se manifiestan juntos en el cuerpo como el principio de fuego llamado pitta. La tierra y el agua se manifiestan como el humor del agua llamado kapha. Estos tres elementos, vata, pitta y kapha, gobiernan todas las funciones biológicas, sociológicas y patológicas del cuerpo, la mente y la conciencia. Actúan como constituyentes básicos y barreras protectoras del cuerpo en su condición fisiológica normal. Cuando están desequilibrados contribuyen al proceso de la enfermedad. La tridosha es responsable de las necesidades naturales y preferencias individuales en cada comida, sabor, temperatura y demás. Ella gobierna la creación, mantenimiento y destrucción de tejidos, la eliminación de desperdicios del cuerpo. También es responsable del comportamiento sociológico, por lo que incluye emociones como miedo, furia, avaricia y las más altas como comprensión, compasión y amor. Es decir, la tridosha es la base de la existencia psicosomática del hombre. La constitución básica de cada individuo se determina en la concepción. En el momento de la fertilización, la unidad masculina, el espermatozoide, se une con la unidad femenina, el óvulo. Es en esta unión que la constitución del individuo se determina debido a las permutaciones y combinaciones del aire, fuego, agua y tierra en el cuerpo de los padres. En general, hay siete tipos de constituciones. Entre estos siete tipos generales, hay innumerables variaciones sutiles que dependen de la proporción de la proporción de vata, pitta y kapha que existen en la constitución. En sánscrito se llama prakruti, a la constitución, un término que significa naturaleza, creatividad o la primera creación. En el cuerpo, la primera expresión de los cinco elementos es la constitución. La constitución básica del individuo permanece fija durante toda la vida, pues está genéticamente determinada. La combinación de los elementos presentes es el nacimiento, es constante. Pero la combinación que gobierna los continuos cambios patológicos del cuerpo se altera en respuesta a los cambios del medio ambiente. Durante la vida existe una interacción incesante entre el medio ambiente interno y el externo. El ambiente externo abarca las fuerzas cósmicas, macrocosmos, mientras que los principios de vata, pitta y kapha gobiernan las fuerzas internas, microcosmos. Un principio básico del ayurveda es que se pueden equilibrar fuerzas internas que funcionan en el individuo, modificando la dieta y los hábitos, según sea necesario para contrarrestar los cambios de su ambiente externo. Comprensión de la tridosha De acuerdo con el ayurveda, el primer requisito para la autocuración y curación de otros es la comprensión de las tres doshas. El concepto de vata, pitta y kapha es único en el ayurveda y tiene el poder de revolucionar los sistemas curativos de occidente. Sin embargo, el concepto de estos tres principios y las palabras sánscritas vata, pitta y kapha son difíciles de traducir a términos occidentales. Vata es un principio del movimiento. Lo que se mueve se llama vata y por ello puede traducirse como el principio corporeo del aire. Pero el elemento aire de atmósfera no es el mismo que el del cuerpo. El aire corporeo, o vata, se caracteriza por la energía sutil que gobierna el movimiento biológico. Este principio de movimiento biológico engendra todos los cambios sutiles en el metabolismo. Vata está formado por los elementos éter y aire. Vata gobierna la respiración, el parpadeo, el movimiento de los músculos y tejidos, las pulsaciones del corazón, toda expansión y contracción, los movimientos del citoplasma y las membranas celulares y el movimiento de los simples impulsos nerviosos. Vata también gobierna los sentimientos tales como nerviosismo, miedo, ansiedad, los dolores, temblores y espasmos. Vata se asienta en el intestino grueso, la cavidad pélvica, los huesos, la piel, los oídos y los muslos. Si el cuerpo desarrolla vata en exceso, se acumulará en estas áreas. Pitta se traduce como fuego, aunque el término no tenga literalmente este significado. El fuego de una vela o chimenea se puede ver, pero el calor, energía del cuerpo, la pitta, torsa, que se manifiesta como metabolismo, no es visible. Pitta gobierna la digestión, la absorción, la asimilación, la nutrición, el metabolismo, la temperatura del cuerpo, el color de la piel, el lustre de los ojos, también la inteligencia y el entendimiento. Psicológicamente, pitta despierta furia, ira, odio y celos. Los lugares de pitta son el intestino delgado, las glándulas sudoríparas, el estómago, la sangre, el tejido adiposo, los ojos y la piel. Pitta se forma por los elementos fuego y agua. La traducción de kapha es agua biológica. Este principio se forma por dos elementos, agua y tierra. Kapha consolida las sustancias del cuerpo generando los elementos para su estructura física. Esta dosha mantiene la resistencia del cuerpo. El agua es el constituyente principal de kapha y el responsable de la fuerza biológica y la resistencia natural de los tejidos del cuerpo. Kapha lubrica las articulaciones, provee humedad a la piel, ayuda a sanar las heridas. Llena los espacios del cuerpo, da fortaleza, vigor y estabilidad. Apoya la retención de la memoria, da energía al corazón y a los pulmones y mantiene la inmunidad. Kapha está presente en el pecho, la garganta, la cabeza, los senos paranasales, la nariz, la boca, el estómago, las articulaciones, el citoplasma, el plasma y las secreciones seromucosas del cuerpo. Psicológicamente, kapha es responsable de las emociones de apego, avaricia y envidia. También se expresa en tendencias a la calma, al amor y el perdón. El pecho es el sitio de kapha. El equilibrio de la tridosha es necesario para la salud. Por ejemplo, el principio del aire puede encender el fuego del cuerpo, pero el agua es necesaria para controlar el fuego. De otra manera el fuego del cuerpo quemaría los tejidos. Vata mueve a kapha y a pitta, pues estos son inmóviles. La tridosha gobierna las actividades metabólicas, anabolismo, kapha, catabolismo vata y metabolismo pitta. Cuando vata está desequilibrada, el metabolismo se perturba, resultando un catabolismo excesivo, que provoca el proceso de deterioro del cuerpo. Cuando el anabolismo es mayor que el catabolismo, hay un incremento en el crecimiento y reparación de los órganos y tejidos. Kapha en exceso incrementa el grado de anabolismo y vata en exceso crea enflaquecimiento. Catabolismo Durante la niñez, el anabolismo y el elemento kapha son predominantes, pues es el tiempo de crecimiento físico. En la etapa adulta, el metabolismo y el elemento pitta son los más importantes, pues en esta época el cuerpo es maduro y estable. Durante la vejez, el catabolismo y vata son más evidentes. El cuerpo empieza a deteriorarse. ¿Cómo determinar la constitución individual? El siguiente cuadro ayudará al lector a determinar su constitución individual, para lo cual hallará igualmente una descripción detallada de los tres tipos de constitución. Es importante recordar que dichas descripciones reflejan el aspecto puro de cada elemento constitucional. Sin embargo, ninguna constitución humana está hecha de un elemento único. Al contrario, cada persona es una combinación de las tres doshas, con una tendencia predominante hacia una o más. Se aconseja al lector no sacar conclusiones definitivas de sí mismo, basándose en estas descripciones fundamentales. La selección del tipo de constitución particular, después de usar este cuadro, debe utilizarse para tomar conciencia de diversos aspectos de la vida, como la dieta o apoyar un régimen personal que promoverá la salud. Constitución vata Las personas de constitución vata, por lo general, son físicamente poco desarrolladas. Sus pechos son planos, y sus venas y tendones visibles. Son morenos, de piel fría, áspera, seca y agrietada. Generalmente tienen pocos lunares que suelen ser obscuros. La gente vata no es ni muy alta ni muy baja, de marco delgado y huesos prominentes debido a su pobre desarrollo corporal. Su pelo es rizado y escaso. Las pestañas son delgadas y sin lustre. Los ojos pueden estar hundidos, pequeños, secos, activos, y la conjuntiva es seca y turbia. Las uñas son ásperas y quebradizas. La forma de la nariz, por lo general, es torcida y aguileña. Fisiológicamente, el apetito y la digestión son variables. La gente vata apetece los sabores dulces, agrios y salados, y les gustan las bebidas calientes. La producción de orina es escasa y la materia fecal seca, dura y también escasa. Tienden a respirar menos que cualquier otra constitución. Tienen un sueño ligero y dormirán menos que otros tipos. Sus pies y manos frecuentemente están frías. Estas personas son creativas, activas, alertas e inquietas. Hablan y caminan rápidamente, pero se fatigan con facilidad. Sociológicamente, se caracterizan por su rápido entendimiento, pero no tienen buena memoria. Tienen poca fuerza de voluntad. Tienden a la inestabilidad mental. Tienen poca tolerancia, confianza y audacia. Su poder de razonamiento es débil. Son nerviosos, miedosos y se afligen con excesiva ansiedad. Cada tipo constitucional también manifiesta ciertos patrones de interacción con el medio ambiente. La gente bata tiende a ganar dinero rápidamente y a gastarlo con la misma velocidad. Constitución pita Estas personas son de estatura media, delgada y constitución delicada. Sus pechos no son tan planos como los de bata y muestran una prominencia media en las venas y tendones. Tienen muchos lunares y pecas azulosas o café rojizo. Los huesos no son tan prominentes como los de constitución bata. El desarrollo muscular es moderado. La tez de pita es bronceada, rojiza o rubia. La piel es suave, tibia y menos arrugada que la de bata. El pelo es delgado, sedoso o rojo o amarillento. Tienden a encanecer prematuramente y a perder el pelo. Los ojos pueden ser grises, verdes o cubrizos y la mirada aguda. Son de tamaño medio. La conjunta es húmeda y cubriza. Las uñas son suaves. La forma de la nariz es aguda y las puntas tienden a enrojecer. Fisiológicamente, esta gente tiene un buen metabolismo, buena digestión y, por lo tanto, buen apetito. Las personas de constitución pita comen y beben en grandes cantidades. Apetecen sabores dulces, amargos y astringentes. Gustan de bebidas frías. Su sueño es de duración media, pero interrumpido. Producen grandes volúmenes de urina y heces amarillentas. Líquidas, suaves y abundantes. Tienden a sudar copiosamente. La temperatura del cuerpo puede subir un poco. Los pies y las manos están tibias. La gente pita no tolera la intensa luz del día, el calor o el trabajo pesado. Psicológicamente, los individuos pita tienen gran poder de comprensión. Son muy inteligentes, agudos y buenos oradores. Emocionalmente tienden al odio, el enojo y los celos. Son ambiciosos y les gusta ser líderes. La gente pita aprecia la prosperidad material y tiende a tener una posición económica holgada. Constitución kapha. El individuo de constitución kapha tiene un cuerpo bien desarrollado, pero también tiende al exceso de peso. Sus pechos son amplios y anchos. Las venas y tendones no son visibles debido a que los músculos están bien desarrollados. Los huesos no son tan prominentes. Su tez es clara y brillante. Su piel suave, grasosa y lustrosa. También es fría y pálida. Su pelo es grueso, oscuro, suave y ondulado. Sus pestañas son densas y los ojos negros o azules. La retina generalmente es muy blanca, grande y atractiva. La conjuntiva no tiende a enrojecer. Fisiológicamente, los kapha tienen un apetito regular. Su función digestiva es relativamente lenta, ingieren poco alimento, apetecen sabores picantes, amargos y astringentes. Sus heces son suaves, pálidas y la evacuación es lenta. Su transpiración es acelerada. El sueño es profundo y prolongado. Tienen gran capacidad vital, evidente por su gran vigor. La gente kapha por lo general es saludable, feliz y pacífica. Sociológicamente, tienden a ser tolerantes, calmados, perdonan y aman. También son avaros, apegados, envidiosos y posesivos. Su entendimiento es lento pero definitivo, una vez comprenden algo. La gente kapha tiende a ser rica. Ganan dinero y lo ahorran. Constituciones mentales En el plano mental y astral, los tres atributos o gunas corresponden a los tres humores que forman la constitución física. En el sistema médico de la India, estos tres atributos son la base para las distinciones en el temperamento humano y diferencias individuales en disposiciones psicológicas y morales. Los atributos básicos son sattva, rajas y tamas. Sattva expresa la esencia, entendimiento, pureza, claridad, compasión y amor. Rajas implica movimiento, agresividad y extroversión. La mente rajas opera en el nivel sensual. Tamas manifiesta ignorancia, inercia, pesadez y aburrimiento. La gente con temperamento sattvico tiene cuerpo sano. Su comportamiento y conciencia son muy puros. Creen en la existencia de Dios. Son religiosos y a menudo son gente muy santa. Los individuos de temperamento rajas están interesados en los negocios, la prosperidad, el poder, el prestigio y la posición social. Gozan de riquezas y generalmente son extrovertidos. Pueden creer en Dios, pero también pueden tener cambios repentinos en sus creencias. Son muy políticos. La gente tamásica es floja, egoísta y capaz de destruir a otros. Generalmente tienen poco respeto por los demás y no es muy religiosa. Todas sus actividades son egoístas. La persona de temperamento sattvico logra la autorealización sin mucho esfuerzo, mientras tipos rajasicos y tamásicos deben hacer más esfuerzo para lograrla. Estas tres energías sutiles y mentales son responsables de los patrones de comportamiento que se pueden cambiar y mejorar a través de prácticas y disciplinas espirituales como yoga. El médico ayurvédico, Vaidya, puede ayudar en la modificación del comportamiento. Él está familiarizado con el funcionamiento de estos tres atributos, sattva, rajas, tamás, y también puede determinar cuál predomina en el individuo al observar su comportamiento y su dieta. Usando estas claves prácticas, el paciente puede guiarse hacia una mejor manera de vivir, tanto física como mental. Capítulo 2 El proceso de la enfermedad La salud es orden. La enfermedad es desorden. En el cuerpo humano existe una interacción constante entre ambos factores. El hombre sabio aprende a estar totalmente consciente de la presencia del desorden en su cuerpo y toma las medidas necesarias para establecer el orden. Entiende que el desorden es inherente al orden y, por lo tanto, es posible recubrar la salud. El ambiente interno del cuerpo constantemente reacciona al ambiente externo. El desorden ocurre cuando estos dos están desequilibrados. Es necesario entender la enfermedad como un proceso para poder cambiar el ambiente interno y equilibrarlo con el externo. La explicación ayurvédica de las enfermedades hace posible restablecer el orden y la salud donde existía el desorden y la enfermedad. En la ayurveda, el concepto de salud es fundamental para entender las enfermedades. Antes de discutir la enfermedad, hay que entender el significado de bienestar y salud. Un estado de salud existe cuando el fuego digestivo, agni, está equilibrado. Los humores corpóreos, bata, pitta, kapha, están en equilibrio. Los tres productos de desecho, orina, heces y sudor, funcionan a nivel normal y también están equilibrados. Los sentidos funcionan normalmente. El cuerpo, la mente y la conciencia trabajan armoniosamente como unidad. Cuando uno de ellos se desequilibra, comienza el proceso de la enfermedad. Debido a que el equilibrio de los elementos y funciones anteriores es responsable de la resistencia natural y la inmunidad, una persona sana no podrá ser afectada por enfermedades contagiosas. Así, el desequilibrio del cuerpo y la mente es responsable del dolor fisiológico y físico. Clasificación de las enfermedades De acuerdo con el Ayurveda, las enfermedades se pueden clasificar según su origen, psicológico, espiritual o físico. La enfermedad también se clasifica de acuerdo al lugar de manifestación, corazón, pulmones, hígado, etc. El proceso puede empezar en el estómago, en los intestinos, pero manifestarse en el corazón y pulmones. Así, los síntomas de la enfermedad pueden aparecer en otro lugar que no es el de origen. Las enfermedades se clasifican de acuerdo a los factores y a la dosha, vata, pitta y kapha, que la causa. Propensión a las enfermedades La constitución individual determina la propensión a las enfermedades. Por ejemplo, las personas de constitución kapha tienden a padecer enfermedades kapha génicas. Pueden sufrir repetidos ataques de anginas, sinusitis, bronquitis y congestión en los pulmones. Asimismo, los individuos de constitución pitta son susceptibles a desórdenes de la vesícula y del hígado, hiperacidez, úlceras pépticas, gastritis y enfermedades inflamatorias. Los tipos pitta también sufren desórdenes como urticaria y erupciones cutáneas. Las personas vata son muy susceptibles a los gases dolor de espalda, artritis, ciática, parálisis y neuralgias. Las enfermedades vata tienen su origen en el intestino grueso, las enfermedades pitta en el intestino delgado y las kapha en el estómago. El desequilibrio de los humores en estas áreas crea ciertos signos y síntomas. El desequilibrio que causa la enfermedad puede originarse en la conciencia y luego manifestarse en la mente. La semilla de la enfermedad puede estar en el subconsciente más profundo en forma de furia, miedo o dependencia. Estas emociones se manifiestan en el cuerpo a través de la mente. El miedo reprimido creará desequilibrio de vata. La ira contenida causará un exceso de pitta. La envidia, la dependencia y la avaricia agravarán kapha. Estos desarreglos de la tridosha afectarán la resistencia natural del cuerpo. El sistema inmunológico, agni, que queda susceptible a la enfermedad. Algunas veces el desequilibrio que causa la enfermedad ocurre en el cuerpo y luego se manifiesta en la mente y la conciencia. Los alimentos, los hábitos y el ambiente, con atributos similares a aquellos de dosha, serán contrarios a los tejidos del cuerpo. Crearán un desorden que puede manifestarse en el nivel físico y afectar luego la mente, causando el desequilibrio de las dosha. Por ejemplo, vata fuera de equilibrio crea miedo, depresión y nerviosismo. Pitta en exceso causará furia, odio y celos. Demasiada kapha crea afán posesivo, avaricia y dependencia. Como se puede observar, existe una conexión directa entre la dieta, los hábitos, el ambiente y los desórdenes emocionales. El deterioro de los humores del cuerpo, vata, pitta y kapha crea toxinas, ama, que circulan por todo el organismo. Durante la circulación, las toxinas se acumulan en las áreas débiles. Por ejemplo, si hay debilidad en la articulación, la enfermedad se manifiesta ahí. Pero, ¿qué es lo que crea esta debilidad y las toxinas del cuerpo? La clave de la salud o la enfermedad, agni. Agni es el fuego biológico que gobierna el metabolismo. Su función es similar a la de pitta y se puede considerar como parte integral del sistema de pitta en el cuerpo, que funciona como agente catalítico en la digestión y el metabolismo. Pitta contiene energía calor que propicia la digestión. Agni es esta energía. Pitta y agni son esencialmente los mismos, con sutiles diferencias. Pitta es el recipiente y agni está contenida en él. Pitta se manifiesta en el estómago como jugo gástrico. Agni es de naturaleza ácida, fragmenta el alimento y estimula la digestión. Agni está sutilmente relacionado con el movimiento de vata, pues el aire del cuerpo enciende el fuego. Agni está presente en cada tejido y célula. Es necesario para mantener la nutrición de los tejidos y el mecanismo inmunológico. El agni, que está en el estómago y los intestinos, destruye los microorganismos, las bacterias y las toxinas. De esta manera protege la flora de estos órganos. La longevidad depende de agni. También la inteligencia, el entendimiento, la percepción y la comprensión. Agni mantiene el color de la piel, el sistema enzimático y el metabolismo. Mientras el agni funcione debidamente, los procesos de digestión, absorción y asimilación operarán bien. Cuando el agni no funciona correctamente debido al desequilibrio de la tridosha, el metabolismo se afecta de manera drástica. La resistencia y el sistema inmunológico del cuerpo se deterioran. Los fragmentos alimenticios no se digieren ni se absorben, sino que se acumulan en el intestino grueso, convirtiéndose en una sustancia heterogénea, maloliente y pegajosa. Este material, llamado AMA, bloquea los intestinos y otros canales como los vasos capilares, las venas y las arterias. Eventualmente sufre muchos cambios químicos que crean toxinas. La sangre absorbe estas toxinas que entran a la circulación general. Poco a poco se acumulan en los lugares débiles del cuerpo, donde crean contracciones, obstáculos, estancamientos y debilidad de los órganos, a la vez que reducen el mecanismo inmunológico de los tejidos correspondiente. Finalmente, la enfermedad se manifiesta en los órganos afectados de diversas formas, artritis, diabetes, enfermedades del corazón, etc. La raíz de todas las enfermedades es AMA. Existen muchas causas para el desarrollo de AMA. Por ejemplo, cuando se digieren alimentos incompatibles entre sí, el ACNI se ve afectado directamente debido a las toxinas creadas por estos alimentos mal digeridos. Si la lengua está cubierta por una capa delgada y blanca, indica la existencia de AMA en los intestinos grueso o delgado, o en el estómago. Todo depende de la parte de la lengua que esté cubierta. El AMA se desarrolla cuando las funciones del ACNI se retardan, pero el ACNI hiperactivo también es perjudicial. Cuando el ACNI es hiperactivo, el proceso digestivo se quema a causa de la combustión excesiva de nutrientes biológicos normales en los alimentos, lo que causa debilidad. Esta condición también reduce la capacidad inmunológica del cuerpo. Emociones reprimidas Las toxinas también se crean por causas emocionales. Por ejemplo, la ira reprimida cambia por completo la flora de la vesícula biliar, el intestino delgado e incrementa pita, por lo que se inflaman las zonas de la membrana mucosa del estómago e intestino. Asimismo, el miedo y la ansiedad alteran la flora del intestino grueso. Como resultado, el vientre se hincha con gases que se acumulan en las cavidades del intestino y causan dolor. A menudo, este dolor se confunde con problemas del corazón o del hígado. Por los efectos nocivos que ocasiona reprimir las emociones, como las necesidades físicas, se recomienda que no se limiten acciones como toser, estornudar o evacuar gases. Las emociones reprimidas crean un desequilibrio en bata, que a su vez afecta el acni, la respuesta inmunológica del cuerpo. Cuando el acni es bajo, puede haber una respuesta inmunológica anormal. Esta reacción puede causar alergias a ciertas sustancias como el polen. Debido a que el origen de las alergias es reprimir las emociones, éstas no se pueden curar radicalmente con el uso de antihistamínicos. Los parásitos intestinales son otra de las causas de las alergias. Por ejemplo, si existen lombrices o amibas en el intestino grueso, se puede desarrollar una alergia a los granos de polen. Como las alergias están estrechamente relacionadas con las respuestas inmunológicas del cuerpo, los individuos que nacen con reacciones inmunológicas anormales generalmente sufren alergias. Por ejemplo, una persona que nace con constitución pita será naturalmente sensible a los alimentos condimentados y picosos que agrava pita. De la misma forma, las emociones reprimidas del tipo pita, como el odio y la ira, pueden incrementar la hipersensabilidad a esos alimentos. Las personas de constitución kapha son muy sensibles a ciertos alimentos que agravan kapha. En estos individuos, los alimentos kapha guénicos, como los lácteos, producen tos, resfriados y congestión. Las personas que reprimen emociones kapha, como la dependencia o la avaricia, tendrán reacciones alérgicas a los alimentos kapha. Las tres malas. Los desequilibrios en otros sistemas del cuerpo, como los de excreción, también pueden causar enfermedades. El organismo produce tres materiales de desecho o malas. Las heces, que son sólidas. La urina y el sudor, que son líquidos. La producción y eliminación de estos es absolutamente vital para la salud. La urina y las heces se forman en el intestino grueso durante el proceso digestivo de asimilación, absorción y discriminación entre otras sustancias esenciales y no esenciales. Las heces van al erecto para ser evacuadas. La urina va a los riñones para ser filtrada y almacenada en la vejiga y luego desechada. El sudor se elimina por los poros de la piel. Aunque la urina y las heces se consideran productos de desecho, no son estrictamente desperdicios. Son incluso esenciales para el funcionamiento fisiológico de ciertos órganos. Por ejemplo, las heces se nutren a través de los tejidos intestinales. Muchos nutrientes se quedan en estos tejidos después de la digestión. Más tarde, una vez que el cuerpo absorbe dichos nutrientes, las heces son eliminadas. Las heces también fortalecen el intestino grueso y mantienen su tono muscular. Si una persona no tuviera heces, el intestino se desplomaría. El que sufre de estreñimiento vive más que el que tiene diarrea. Si una persona sufre de diarrea continua durante 15 días, morirá. Sin embargo, uno puede estar estreñido durante mucho tiempo y vivir, aunque con problema. El estreñimiento crea hinchazón, incomodidad, gases, dolor del cuerpo, dolor de cabeza y mal aliento. El sistema urinario elimina del cuerpo el agua, la sal y productos nitrogenados de desecho. La urina se forma en el intestino grueso. Este producto de desecho ayuda a mantener la concentración normal de electrolitos en los fluidos del cuerpo. El funcionamiento de esta mala depende de la cantidad de líquidos ingeridos, de la dieta, de la temperatura ambiental, del estado mental y de la condición física del individuo. El color de la urina depende de la dieta. Si el paciente tiene fiebre, que es desorden de pita, la urina será amarilla, tendiendo a color café. La hepatitis, que también es un desorden de pita, producirá una orina amarilla oscura. La pigmentación de la bilis puede dar a la orina un color verdoso. Pita, en exceso, puede crear alta acidez en la orina. Las sustancias diuréticas, tales como el té, café y el alcohol, también agravan a pita. Si el cuerpo retiene agua, la orina será escasa y esta agua se acumulará en los tejidos. Esta condición afectará a su vez a la sangre e incrementará la presión sanguínea. Por ello, la producción equilibrada de orina es importante para el mantenimiento de la presión y volumen sanguíneo. Los textos ayurvédicos dicen que la orina humana es un laxante natural que desintoxica el cuerpo y ayuda a la absorción del intestino grueso y a la eliminación de las heces. Si uno toma una taza de orina cada mañana, se ayudará a la limpieza y desintoxicación del intestino grueso. El sudor es un derivado del tejido adiposo y es necesario para regular la temperatura del cuerpo. El sudor mantiene la piel suave, la flora de los poros de la piel y también su elasticidad y tono. El sudor excesivo es un desorden que puede crear infecciones por hongos y reducir la resistencia natural de la piel. El sudor insuficiente también reducirá la resistencia de la piel y causará que ésta se ponga áspera, escamosa y produzca caspa. Existe una relación especial entre la piel y los riñones debido a que el desecho de productos acuosos es una función primordial de estos dos órganos. Así pues, la transpiración se relaciona con pita. En el verano la gente suda profundamente y la cantidad de orina se reduce, puesto que el producto de desecho se elimina a través del sudor. En el invierno la gente transpira menos y orina más. Orinar en exceso puede causar muy poca transpiración y la transpiración excesiva puede provocar un volumen escaso de orina. De esta manera es necesario que la producción de sudor y orina esté equilibrada. Diabetes, psoriasis, dermitis y acitis, hidropecia, son ejemplos de enfermedades causadas por un desequilibrio entre el sudor y la orina del cuerpo. La transpiración excesiva reduce la temperatura del cuerpo y crea deshidratación. De la misma manera, demasiada orina también crea deshidratación y también provoca que las manos y los pies estén fríos. Los siete tchatus El cuerpo humano está formado por siete tejidos básicos y vitales llamados tchatus. La palabra sánscrita tchatus significa elemento constructivo. Estos siete tejidos son responsables de toda la estructura del cuerpo. Los tchatus mantienen las funciones de los diferentes órganos, sistemas de partes vitales del organismo y juegan un papel muy importante en el desarrollo y nutrición del cuerpo. Los tchatus también son parte del mecanismo biológico de protección. Junto con el agni, son responsables del mecanismo inmunológico. Cuando un tchatu está en malas condiciones, éste afectará el tchatu sucesivo, pues cada tchatu recibe su alimento del tchatus anterior. Los siguientes son los tchatus más importantes. 1. Raza Plasma Contiene los nutrientes de los alimentos digeridos. Nutria otros tejidos, órganos y sistemas. 2. Racta Sangre Gobierna la oxigenación de todos los tejidos y órganos vitales y mantiene la vida. 3. Mamsa Músculos Cubre los órganos vitales, lleva a cabo los movimientos de las articulaciones y mantiene la fuerza física del cuerpo. 4. Meda Tejido adiposo Mantiene la lubricación y engrasa todos los tejidos. 5. Astgi Hueso De sostén y estructura al cuerpo. 6. Maja Médula y nervios Llena los espacios de los huesos y conduce los impulsos motores y sensoriales. 7. Shukra y Artaf Tejidos reproductivos Contienen ingredientes de todos los tejidos y son responsables de la reproducción. Los siete tejidos existen en un orden natural y biológico. El resultado de la postdigestión de los alimentos, llamado plasma nutriente, ajara rasa, contiene los elementos nutritivos para todos los tejidos. Este plasma nutriente se transforma y se nutre con la ayuda del calor, llamado tjatu agni, de cada tjatu respectivo. Rasa se transforma en racta, que a su vez se transforma en mamsa, meda, etc. Esta transformación es el resultado de tres acciones básicas. La irrigación Los casos sanguíneos llevan los nutrientes a los siete tjatus La selectividad Cada tjato extrae los nutrientes que requiere para llevar a cabo sus funciones fisiológicas Y la transformación directa Cuando las sustancias nutritivas circulan a través de cada tjatu Se produce el alimento para la formación del siguiente tjatu Estos tres procesos Irrigación, selectividad y transformación Operan simultáneamente en la formación de los siete tjatus Los tjatus son alimentados y transformados Para mantener las funciones fisiológicas normales de los diferentes tejidos, órganos y sistemas Cuando se presenta un desorden en el equilibrio de vata, pitta, kapha Los tjatus se afectan directamente La dosha afectada, vata, pitta o kapha Y el dathu defectuosos siempre están involucrados en el proceso de la enfermedad La salud de los tjatus se puede mantener con las mismas medidas tomadas para mantener vata, pitta y kapha en equilibrio Para ello se debe tener una dieta apropiada Hacer ejercicio y regularmente un programa de rejuvenecimiento Capítulo 3 Atributos El Ayurveda es también una ciencia médica sutil de atributos y cualidades Estos atributos se llaman gunas Charak, el gran médico ayurvédico, descubrió que todas las sustancias orgánicas e inorgánicas Así como los pensamientos y acciones, tienen atributos definidos Estos atributos tienen energía potencial, mientras que las acciones expresan energía cinética Los atributos y las acciones están relacionados Pues la energía potencial de los atributos eventualmente se transforma en acción o energía cinética De acuerdo a la Ayurveda, existen 20 atributos básicos que se muestran en la siguiente tabla Después de una observación detenida del universo y del hombre, Charak clasifica los 20 atributos en 10 pares opuestos Por ejemplo, frío y caliente Lento y caliente Agudo y obtuso Seco y mojado Estas fuerzas opuestas funcionan juntas El universo como un todo es la manifestación de los opuestos básicos, la energía masculina y femenina De esta forma se entiende el universo en términos de interacción de fuerzas opuestas que se manifiestan como los atributos básicos Vata, Vita y Kapha tienen cada uno atributos propios Y las sustancias que tienen atributos similares tienen que agravar el humor biológico según la ley del igual incrementa el igual Por ejemplo, el verano tiene atributos similares a los de Vita Caliente, seco, ligero, movible y penetrante Naturalmente en el verano, la Vita del cuerpo se incrementa Vata es ligera, sutil, seca, móvil, áspera y fría En otoño, que también posee estos atributos, Vata tiende a incrementarse en la constitución humana Kapha es líquida, pesada, fría, pegajosa y turbia En invierno, estas características dominan en el ambiente exterior y la Kapha interna tiende a aumentar Si uno continuamente toma sustancias opuestas a la de su cuerpo Los atributos opuestos serán dominantes y pueden producir un desequilibrio Por ejemplo, un individuo, Vata, tiene exceso natural de atributos ligeros Si el individuo continuamente ingiere alimentos pesados que producirán Kapha Que a su vez inhibe los atributos ligeros del cuerpo Después de cierto tiempo, los atributos corpóreos del individuo cambiarán de Vata, ligero, a Kapha, pesado Así, los atributos del cuerpo se pueden cambiar a pesar de las tendencias naturales de su constitución Para entender y apreciar el concepto ayurvédico de los atributos, uno debe meditar profundamente en ellos La revisión de los atributos es una experiencia sutil y requiere una atención constante Por ejemplo, si uno come picante, ¿qué es lo que los sentidos reflejan? Debido a la acción aguda y penetrante de este alimento, inmediatamente se siente calor, se suda, la boca arde Al día siguiente, la urina y las heces pueden crear ardor Los principios de la farmacología terapéutica y preparación de los alimentos en la ayurveda Se basan en la acción y reacción de los 20 atributos A través del entendimiento de estos tributos, se puede mantener el equilibrio de la tridosha Los 20 atributos Gunas y sus acciones 1. Pesado Gurú Incrementa kapha Decrementa bata y pita Incrementa el volumen de la nutrición, la pesadez Crea letargia 2. Ligero Lakhu Incrementa bata, pita y agni Decrementa kapha Ayuda a la digestión, reduce el volumen, limpia Crea frescura, estado de alerta y falta de estabilidad 3. Lento Manda Incrementa kapha, decrementa bata y pita Crea indolencia, acciones lentas y relaja 4. Agudo Tixna Incrementa bata y pita, decrementa kapha Crea úlceras, perforaciones y tiene un defecto inmediato sobre el cuerpo Promueve la agudeza y un rápido entendimiento 5. Frío 5. Frío Shitta Incrementa bata y kapha Decrementa pita Crea frío, adormecimiento, inconsciencia, contracción, miedo, insensibilidad 6. Caliente Incrementa pita y agni Decrementa kapha y vata Promueve el calor, la digestión, limpia, expande, inflama, causa odio y furia 7. Aceitoso Snyiddha Incrementa pita y kapha Decrementa bata y agni Crea suavidad, humedad, lubricación, vigor Promueve la compasión y el amor 8. Seco Ruxa Incrementa bata y agni Decrementa pita y kapha Incrementa la sequedad, absorción Estreñimiento y nerviosismo 9. Piscoso Slakshna Incrementa pita y kapha Decrementa bata y agni Disminuye la aspereza Incrementa la suavidad, el amor y el cuidado 10. Áspero Khara Incrementa bata y agni Decrementa pita y bata Causa resequedad en la piel Grietas en los huesos Provoca descuido y rigidez 11. Denso Sandra Incrementa kapha Disminuye bata, pita y agni Promueve la solidez, densidad y fortaleza 12. Líquido Drava Incrementa pita y kapha Decrementa bata y agni Disuelve Licua Promueve la salivación, la compasión Da cohesión 13. Suave Mrudu Incrementa pita y kapha Decrementa bata y agni Crea suavidad Crea suavidad, delicadeza, relajación, ternura, amor y cuidado 14. Duro Katina Incrementa bata y kapha Decrementa pita y agni Crea fuerza, rigidez, egoísmo, dureza e insensabilidad 15. Estático Stjira Incrementa bata, pita y agni Promueve la estabilidad, la obstrucción, el apoyo, el estreñimiento y la fe 16. Móvil Chata Incrementa bata, pita y agni Decrementa kapha Promueve la movilidad, los temblores, la falta de descanso y la falta de fe 17. Sutil Sakshma Incrementa bata, pita y agni Decrementa kapha Agujera Penetra capilares sutiles Incrementa las emociones y los sentimientos 18. Grueso Stjula Incrementa kapha Decrementa bata, pita y agni Causa obstrucción y obesidad 19. Turbio Avila Incrementa kapha Decrementa bata, pita y agni Cura fracturas Provoca falta de claridad y percepción 20. Claro Bishada Incrementa bata, pita y agni Decrementa kapha Pacífica Crea aislamiento y depresión Capítulo 4 Diagnóstico En occidente, el término diagnóstico generalmente se refiere a la identificación de las enfermedades después de que éstas se han manifestado. En el Ayurveda, el concepto de diagnóstico supone la observación continua de las interacciones entre el orden, salud y desorden, enfermedad del cuerpo. El proceso de enfermedad es una reacción entre los humores del cuerpo y los tejidos. Los síntomas de una enfermedad siempre se relacionan con el desequilibrio de la tridosha. Una vez entendido el origen del desequilibrio, se puede proponer un tratamiento para llegar al equilibrio. El Ayurveda enseña métodos muy precisos para entender el proceso de la enfermedad antes de que los síntomas de desequilibrio y las reacciones del cuerpo se manifiesten y se pueda determinar la naturaleza de las futuras reacciones. La diaria observación del pulso, lengua, cara, ojos, uñas y labios provee indicaciones sutiles. A través de éstas, el estudiante de la Ayurveda puede aprender qué procesos patológicos están ocurriendo en el cuerpo, qué órganos están en malas condiciones y dónde se han acumulado las toxinas y las doshas. Al revisar regularmente los indicadores del cuerpo, se puede detectar tempranamente los síntomas patológicos y tomar medidas preventivas necesarias. El Ayurveda dice que el paciente es un libro viviente. Para entender y mantener un bienestar físico, el individuo se debe leer diariamente. Examen del pulso radial Como se ve en el diagrama, el pulso radial se toma con los tres primeros dedos, índice, corazón y anular. Para hacer un examen completo del pulso, el médico se coloca frente al paciente y toma el pulso de cada muñeca. El pulso varía del lado izquierdo al derecho, por esto se debe tomar en ambos lados. También se puede tomar en otros puntos del cuerpo. No debe tomarse después de haber hecho algún esfuerzo, de recibir masaje, de haber comido, haberse bañado o tenido actividad sexual. El pulso se puede alterar si uno ha estado previamente cerca de fuentes de calor o haciendo ejercicio. Para tomarse uno mismo el pulso, se puede mantener el brazo y la muñeca levamente flexionados y colocar los tres dedos ligeramente sobre la muñeca, junto al hueso radial, junto al hueso radial, hasta sentirlo palpitar. Después, hay que disminuir ligeramente la presión de los dedos para sentir los cambios de frecuencia del pulso. La posición del dedo índice muestra el lugar de vata dosha. Cuando vata es predominante en la constitución, el dedo índice sentirá el pulso con mayor intensidad. Si es irregular y tenue u oscila como una serpiente, se llama pulso de serpiente e indica que hay exceso de vata en el cuerpo. El movimiento que siente el dedo medio denota el pulso de pitta dosha. Cuando pitta es predominante en la constitución, el pulso será más fuerte en este dedo. Se sentirá activo y excitado. Brincará como una rana por lo que se llama pulso de rana e indica exceso de pitta. Cuando kapha es predominante, la palpitación debajo del anular es más notable. El pulso se siente fuerte y su movimiento parece un cisne que flota, por lo que se llama pulso de cisne. No solo la constitución, sino también el estado de los órganos del cuerpo, se puede determinar examinando los pulsos superficiales y profundos. Los latidos del pulso no solo corresponden a los del corazón, sino también revelan algo sobre los meridianos importantes que conectan las corrientes pránicas de energía del cuerpo. Estas corrientes circulan en la sangre pasando por los órganos vitales, el hígado, corazón y cerebro. Al sentir los pulsos superficiales y profundos, el practicante puede detectar las condiciones de estos órganos. Cada dedo descansa sobre el meridiano del elemento asociado con la dosha de este lugar. Por ejemplo, el dedo índice que descansa sobre vata dosha detecta el aire biológico. El dedo medio que toca pitta detecta el fuego. Y el dedo anular siente el pulso de kapha o agua. El dedo índice descansa en la muñeca derecha y con un toque superficial se puede percibir la actividad del intestino grueso. Cuando la presión se aplica con más fuerza, se siente la actividad de los pulmones. Si se siente un latido prominente, cuando se aplica de manera superficial, el dedo índice del lado derecho, esto indica un exceso de vata en el intestino grueso. Si el pulso profundo es fuerte y palpitante, hay congestión en los pulmones. El dedo medio que descansa en la muñeca derecha detecta el estado de la vesícula biliar con un toque superficial y del hígado con una presión más profunda. El dedo anular siente el pericardio, cubierta externa del corazón. Cuando se aplica superficialmente y cuando se aplica un toque profundo, se detecta la relación armoniosa entre vata, pita, kapha. El dedo índice con presión superficial del lado izquierdo detecta la actividad del intestino delgado, mientras que el corazón se siente con presión profunda. A través de la presión superficial del dedo medio, se observa la actividad del estómago y con presión profunda se conoce el estado del vaso. El dedo anular aplicado superficialmente revela la condición de la vejiga. Si se hace profundamente, se examina el funcionamiento de los riñones. Se requiere de atención y práctica diaria para aprender la técnica. Se puede sentir cómo varía el pulso durante las diferentes horas del día. También se pueden notar cambios en el después de orinar, cuando se está hambriento o cuando se siente rabia. Si se observan estos cambios, se puede aprender a leer el pulso. Diagnóstico de la lengua La lengua es un órgano del sabor y del habla. Percibimos los sabores a través de la lengua cuando está mojada. Una lengua seca no puede percibir sabores. La lengua también es un órgano vital del habla, usado para transmitir en palabras, pensamientos, conceptos, ideas y sentimientos. El examen de este importante órgano nos revela el estado del cuerpo. Mire su lengua en el espejo. Observe el tamaño, forma, contorno, superficie, márgenes y color. Si el color es pálido, hay una condición anémica o falta de sangre en el cuerpo. Si el color es amarillento, existe un exceso de bilis en la vesícula biliar o hay un desorden en el hígado. Si el color es azul, hay algún defecto en el corazón. Como se demuestra en el diagrama, diferentes partes de la lengua se relacionan con diferentes órganos del cuerpo. Si hay decoloración, depresiones o elevaciones en ciertas áreas, el órgano respectivo está en mal estado. Por ejemplo, si se ven las huellas de los dientes a lo largo del margen de la lengua, esto indica deficiente absorción intestinal. Si la lengua está cubierta por una capa, indica que hay toxinas en el estómago, intestino grueso o delgado. Si solo está cubierta la parte posterior, hay toxinas en el intestino grueso. Si la capa cubre la parte media, hay toxinas en el estómago e intestino delgado. Una línea a lo largo de la lengua indica que hay emociones guardadas en la columna vertebral. Si la línea es curva, puede indicar una deformación de la curvatura de la espina. Diagnóstico facial La cara es el espejo de la mente. Las líneas arrugadas de su cara son reveladoras. Si existe algún desorden o enfermedad, se reflejan en la cara. Observe cuidadosamente las diferentes partes de su cara. Las arrugas horizontales de la frente indican preocupaciones y ansiedad profundamente arraigadas. Una línea vertical entre las cejas del lado izquierdo indica que el vaso está acumulando emociones. Cuando los párpados inferiores están llenos o hinchados, indican algún desorden en los riñones. Una decoloración en forma de mariposa en la nariz o en las mejillas, justo debajo de la región de los riñones. Ver diagrama correspondiente. Indica que el cuerpo no está absorbiendo hierro o ácido fólico y que el metabolismo digestivo no trabaja correctamente debido a un acni bajo. Generalmente, una persona de constitución bata no puede subir de peso fácilmente. Por lo tanto, sus mejillas son planas y hundidas. Una persona cuyo metabolismo es lento, constitución kapha, retendrá agua y grasa, por lo que las mejillas serán regordetas. La forma de la nariz indica la constitución. Una nariz aguda puede corresponder a pita, una chata a kapha y una nariz curva a vata. Diagnóstico de los labios Así como en otras partes del cuerpo, lengua, uñas, cara, ojos, etc., los labios también reflejan la salud o enfermedad de varios órganos. Se debe observar el tamaño, forma, superficie, color y contorno de los labios. Si están secos y rasposos, indican deshidratación o un desequilibrio de bata. El nerviosismo y el miedo también crean resequedad y temblor de los labios. En casos de anemia, los labios se ponen pálidos. Una de las consecuencias de fumar durante muchos años es el color café muy oscuro de los labios. Zonas inflamadas a lo largo de los márgenes de los labios pueden indicar herpes y desórdenes crónicos de pita. Si se encuentran puntos café pálido en los labios, existe mala digestión o lombrices en el intestino grueso. En condiciones de ictericia, los labios se tornan amarillos. En las complicaciones del corazón debido a la falta de oxígeno, los labios adquieren un color azulado. De coloraciones en diferentes áreas indican desorden en los respectivos órganos. Diagnóstico de las uñas De acuerdo con el Ayurveda, las uñas son un producto de desecho del tejido óseo. Observe el tamaño, la forma, la superficie y el contorno de sus uñas. También fíjese si son flexibles, suaves, tiernas o si son frágiles y quebradizas. Si las uñas están secas, torcidas, ásperas y quebradizas, bata predomina en el cuerpo. Si las uñas son suaves, rosadas, tiernas, se doblan con facilidad y brillan ligeramente, pita predomina. Cuando las uñas son gruesas, suaves, muy brillosas y con un contorno muy parejo, entonces es kapha quien predomina. Las líneas longitudinales en las uñas indican mala absorción del sistema digestivo. Las ranuras transversales revelan una nutrición deficiente o una larga enfermedad. Algunas veces las uñas se vuelven prominentes, convexas y bulbosas como una bagueta. Esta condición indica que los pulmones y corazón se encuentran delicados. Cuando la uña tiene una forma de cuchara, es cóncava y puede sostener una gota de agua, existe una deficiencia de hierro. Manchas o puentes blancos en la uña indican deficiencia de calcio o zinc. Las uñas pálidas indican anemia. Las demasiado rojizas muestran un exceso de glóbulos rojos. Las uñas amarillas indican un hígado delicado o ictericia. Las uñas azules, un corazón débil. Cada dedo corresponde a un órgano del cuerpo. La uña del pulgar corresponde al cerebro y al cráneo. Y la del dedo índice a los pulmones. El dedo medio se relaciona con el intestino delgado y el anular con el riñón. El dedo meñique con el corazón. Diagnóstico de los ojos. Los ojos, que son pequeños y parpadean frecuentemente, muestran una predominancia de bata en el cuerpo. El parpadeo excesivo muestra nerviosismo, ansiedad y miedo. El párpado superior, caído, indica inseguridad, miedo y falta de confianza. En suma, bata en desequilibrio. Ojos grandes, hermosos y atractivos indican constitución kapha. Los ojos pitta son lustrosos y sensibles a la luz. Son rojizos y tienden a la miopía. Según la ayurveda, los ojos obtienen su energía del elemento fuego y por lo tanto demasiada energía en la retina genera excesiva sensibilidad a la luz. Así, las personas de constitución pitta tienen una abundancia de fuego en su cuerpo y a menudo tienen los ojos hipersensibles. Si los ojos son prominentes, existe un mal funcionamiento de la tiroides. Si la conjuntiva es pálida, puede indicar anemia. Si es amarilla, el hígado está débil. También se puede examinar el color, tamaño y forma del iris. El iris pequeño indica articulaciones débiles. Un anillo blanco alrededor del iris significa demasiada ingestión de sal y azúcar. Especialmente durante la edad madura, este círculo también puede indicar tensión. Si el anillo es muy prominente y muy blanco, quiere decir que las articulaciones pueden estar degenerándose. Si hay puntos café obscuro en el iris, puede indicar que el hierro no ha sido absorbido en los intestinos. Además de las técnicas de diagnóstico mencionadas anteriormente, el ayurveda también emplea otros métodos de examen clínico. También se examina el corazón, el hígado, el vaso, los riñones, la orina, las heces, el esputo, el sudor, la forma en que el individuo habla y su fisionomía. Capítulo 5 Tratamiento Todo tratamiento ayurvédico procura establecer el equilibrio entre los humores corpóreos, vata, pitta y kapha, ya que según lo discutido en el capítulo 2, la enfermedad resulta del desequilibrio de los mismos. De acuerdo con las enseñanzas del ayurveda, si se comienza un tratamiento cualquiera que sea su forma, a través de medicamentos, acupuntura, quiropráctica, masaje, alopatía o cualquier otro, sin eliminar primero las toxinas del sistema, que son las responsables de la enfermedad, solo se logrará que éstas entren más profundamente a los tejidos. El alivio sintomático del proceso de la enfermedad puede ser resultado de un tratamiento superficial con el que no se ha eliminado su causa fundamental. Por esto, el problema se volverá a manifestar, ya sea de la misma forma o en una nueva. Hay dos tipos de tratamientos ayurvédicos, eliminación de toxinas y neutralización de toxinas. Estos tratamientos se pueden aplicar tanto en el plano físico como en el emocional. La liberación de las emociones En primer lugar, vamos a analizar los factores emocionales y psicológicos. La furia, el miedo, la ansiedad, el celo posesivo, el nerviosismo, la envidia y la codicia son emociones humanas comunes. A pesar de esto, casi todos aprendemos durante la niñez a no expresar estas emociones negativas. Como resultado, desde temprana edad, se comienzan a reprimir las expresiones naturales de estos sentimientos. La ciencia ayurvédica enseña que el individuo debe liberar estas emociones porque si permanecen reprimidas, causarán desequilibrios y provocarán toxinas, que a su vez causarán alguna enfermedad. La técnica que se emplea contra la negatividad es observación y liberación. Por ejemplo, cuando surge la furia, uno debe estar plenamente consciente de ella. Observar este sentimiento mientras se desarrolla de principio a fin. A partir de esta observación, uno puede aprender sobre la naturaleza de la furia. Después, hay que dejar que desaparezca. Hay que liberarla. Todas las emociones negativas pueden ser tratadas de esta manera. El Ayurveda enseña que al hacer consciente las emociones negativas, uno puede liberarse de ellas. El miedo se relaciona con Vata. La ira con Pitta. La codicia, la envidia y el celo posesivo con Kapha. Si uno reprime el miedo, los riñones se desequilibrarán, la ira alterará el hígado, la codicia, el celo posesivo, el corazón y el vaso. El Pancha Karma. Se pueden usar métodos de eliminación física para numerosas enfermedades que se manifiestan como mucosidades en el pecho, bilis en el intestino, Kapha en el estómago o acumulación de gases en el intestino grueso. En estos casos, el Ayurveda sugiere Pancha Karma. Este proceso limpia y purifica el cuerpo, la mente y las emociones. Pancha quiere decir 5. Karma, acciones o procesos. Los 5 procesos básicos son el vómito, los purgantes o los laxantes, los enemas medicinales, la administración nasal de medicamentos y la purificación de la sangre. Vómitos terapéuticos. Vaman. Cuando existe una congestión en los pulmones que causa bronquitis. Tos, catarro o asma, el tratamiento ayurvédico que se utiliza es el vómito terapéutico. Vaman. Para eliminar el exceso de Kapha que causa las mucosidades. Primero se toman 3 o 4 vasos de leche de té de orosús o de raíz de cálamo. Después se frota la parte posterior de la lengua para provocar el vómito, lo que también liberará algunas emociones. Otra alternativa es que en la mañana antes de cepillarse los dientes, se tomen 2 vasos de agua con sal, lo que agravará a Kapha. Después se debe inducir al vómito. Una vez expulsada la mucosidad, el paciente sentirá alivio inmediato. La congestión, la sufocación y la falta de aire desaparecerán. Y los senos paranasales se aclararán. El vómito terapéutico también es indicado para enfermedades de la piel, asma crónico, diabetes, catarro crónico, obstrucción linfática, indigestión crónica, edema, hinchazón, epilepsia. El vómito debe hacerse entre los ataques, problemas crónicos de los senos paranasales y ataques frecuentes de anginas. Purgantes, virechan, como resultado de secreción y acumulación excesiva de bilis, en la vesícula biliar, hígado e intestinos, se producen inflamaciones de la piel, erupciones cutáneas alérgicas, como acné o dermatitis, fiebre crónica, ascitis, vómito biliar o ictericia. El tratamiento ayurvédico para estas afecciones es la administración de purgantes o laxantes, virechan. Para este propósito se pueden usar varias hierbas. Por ejemplo, la infusión de las hojas de sen es un laxante suave, pero también puede causar mucho dolor a personas de constitución bata, pues agrava los movimientos peristálticos del intestino grueso. Un laxante efectivo para constituciones bata y pita es un vaso de leche caliente, al que se añaden dos cucharaditas de quí. Este laxante se toma antes de acostarse. Ayudará a aliviar desórdenes causados por exceso de pita, como demasiada bilis en el cuerpo. De hecho, los purgantes pueden curar completamente el exceso de pita. Es importante checar la dieta al usar purgantes. El paciente que no ingiere alimentos puede verse agravado por un desequilibrio en la dieta alimenticia. Los purgantes no deben darse a personas con agni bajo. Puede causar fiebre, diarrea, gripa o sangrado del erecto o cavidades pulmonares. No debe ser administrado cuando hay un tumor externo en el estómago, después de un enema o en casos de enflaquecimiento, debilidad o prolapso rectal. Enema Basti El tratamiento ayurvédico con enemas, Basti, incluye la introducción por la vía anal de sustancias medicinales como aceite de ajunjoli, aceite de raíz de cálamo o decocciones de hierbas. Los edemas medicinales son un tratamiento completo para curar desórdenes de bata. Alivian el estreñimiento, distensión abdominal, fiebre crónica, resfriados comunes, desórdenes sexuales, piedras en los riñones, vómito, dolor de espalda y cuello e hiperacidez. Muchos problemas causados por bata como la ciática, la artritis, el reumatismo y la gota también se tratan con enemas. Bata es un principio muy activo en la patogénesis y por lo menos existen 80 enfermedades relacionadas con ella. Es un tratamiento completo para un gran porcentaje de estas enfermedades. Los enemas medicinales no se deben administrar si el paciente sufre de diarrea o si sangra por el erecto. No se deben administrar enemas de aceite a personas con indigestión crónica, tos, sufocación, diarrea, diabetes o anemia severa. Tampoco a personas de edad avanzada o a niños menores de 7 años. Los enemas preparados con decucción de hierbas no se deben administrar durante fiebres agudas, diarreas, resfriados, parálisis, dolor fuerte en el abdomen o emaciación. Los enemas de aceite o de decucción se deben retener por lo menos 30 minutos o más. Administración nasal Nacía La administración nasal de medicamentos se llama nacía. El exceso de doshas acumuladas en la garganta, nariz, senos paranasales o cabeza se elimina por medio de orificio más cercano. La nariz es la puerta al cerebro y a la conciencia. La energía de la vida o prana entra al cuerpo a través de la respiración nasal. Prana mantiene las funciones sensoriales y motoras. La administración nasal de medicamentos ayuda a la corrección de desórdenes de prana que afectan las funciones cerebrales, sensoriales y motoras. La administración nasal está indicada para la resequedad de la nariz, congestión de senos paranasales, ronquera, migraña, convulsiones y ciertos problemas de ojos y oídos. En general, la medicina nasal no debe administrarse después de bañarse, comer, tener relaciones sexuales o beber alcohol. Tampoco debe aplicarse durante el embarazo o menstruación. La respiración también se puede mejorar a través del masaje nasal. Se unta con quí el dedo meñique y se introduce en la nariz. Se deben masajear lentamente las paredes de la nariz. Este tratamiento ayudará a liberar las emociones acumuladas en este lugar. El tejido nasal es muy frágil. La uña debe estar corta para evitar rasguñar la delicada membrana. Un lado de la nariz será más fácil de penetrar y masajear que el otro. Debido a que la mayoría de las personas tienen desviado el tabique nasal, el dedo no debe introducirse con fuerza. El masaje comienza con una penetración lenta. El dedo debe girar en dirección al reloj y después en dirección contraria. Así se pueden liberar las emociones que están bloqueadas en el aparato respiratorio. El tratamiento se puede dar cada mañana y cada noche. Así se pueden cambiar los patrones de respiración. Las emociones se liberan y la vista mejorará. Sangría. Las toxinas que se absorben por el torrente sanguíneo a través del sistema digestivo circulan por el cuerpo. Se pueden manifestar creando enfermedades debajo de la piel o en las articulaciones. En estos casos es necesaria la eliminación de toxinas y la purificación de la sangre. La sangría es lo más indicado para ataques frecuentes de enfermedades de la piel. Urticaria, eczema, acné, erupciones, sarna, leucoderma y comezón crónica. Para casos de hepatomegalia, esplenomegalia y paralagota. Pita se manifiesta en los desechos de la sangre. Por lo tanto, en muchos desórdenes de pita, como erupciones y acné, las toxinas circulan en ella. Para aliviar muchas enfermedades de este tipo, se extrae una pequeña cantidad de sangre de las venas, lo que también ayuda a aliviar la tensión creada por estas toxinas. La sangre también estimula la producción de sustancias antitóxicas de la sangre, que ayudan a fortalecer el mecanismo inmunológico. De esta forma, las toxinas se neutralizan, permitiendo la cura radical de enfermedades relacionadas con la sangre y los huesos. La sangría está contraindicada en casos de anemia, edema y debilidad. Este tratamiento no se recomienda para niños y personas de edad mayor. El exceso de azúcar, sal y yogur y ciertos alimentos agrios es tóxico para la sangre. En ciertas enfermedades sanguíneas, se debe evitar el consumo de estas sustancias para mantener la sangre pura. La infusión de reíz de lampazo, Artyom Lapa, es el mejor purificador de la sangre. Para las enfermedades transmitidas a través de la sangre, alergias, erupciones o acné, el paciente debe tomar leche como laxante ligero y a la noche siguiente comenzar con una infusión de reíz de lampazo. Esta infusión se hace con una cucharadita de polvo de reíz para una taza de agua caliente. Si se toma a diario, la sangre empezará a purificar. Otras hierbas que ayudan a purificar la sangre son Azafrán, polvo de sándalo, curcuma y raíz de cálamo. El jugo de granada roja, el de naranja y la raíz de espárrago también ayudan en este tipo de enfermedades. Estas sustancias se pueden tomar después de la sangría. Paliación El proceso de paliación, chamana, que se describe a continuación, es el tratamiento para eliminar toxinas más serias. La paliación consiste en neutralizar las toxinas, encendiendo el acni y estimulando la digestión a través del ayuno. Las toxinas también se pueden neutralizar a través del uso interno de hierbas calientes y picantes como el jengibre y la pimienta negra. El hambre y la sed, el ejercicio, los baños de sol y el aire fresco son otros medios de neutralizar las toxinas. Capítulo 6 Son importantes las prácticas tradicionales como el yoga y ejercicio de respiración, es decir, el entendimiento de prácticas espirituales que puedan promover la armonía y la felicidad. La dieta se debe escoger de acuerdo con la constitución individual. Si uno comprende cuál es su constitución y su relación con las cualidades de varios alimentos, entonces es posible seleccionar la dieta adecuada. Se debe tomar en cuenta el sabor de los alimentos, dulce, agrio, salado, picante, amargo y astringente. Saber si son pesados o ligeros, si producen calor o frío, si son aceitosos o secos, líquidos o sólidos. También deben considerarse las estaciones del año al escoger la dieta. La siguiente tabla provee una lista de alimentos que ayudan o perjudican a cada constitución. Por ejemplo, frutas secas, manzanas, melones, papas, jitomates, berenjenas, helados, chicharros y ensalada verde agravan bata y por lo tanto una persona de constitución bata no debe consumirlos en exceso. Por el contrario, las frutas dulces, aguacates, cocos, arroz integral, coles rojas, plátanos, uvas, cerezas y naranjas son benéficas para la gente de esta constitución. Alimentos picantes Durante el verano, cuando la temperatura aumenta, la gente tiende a sudar en exceso. Pita predomina en esta época del año y no es recomendable comer alimentos picosos y condimentados pues agravan pita. Durante el otoño, cuando el viento aumenta y es seco, hay más bata en la atmósfera. Durante esta estación, se deben evitar las frutas secas, alimentos con alto contenido proteínico y otros que incrementen bata. El invierno es la estación de kapha, que trae frío y nieve. Durante este periodo, no se debe tomar bebidas frías ni helados, queso o yogurt. Estos alimentos incrementan kapha. Cuando se considera la dieta, se debe tomar en cuenta la calidad y frescura de los alimentos. También hay ciertos productos que son incompatibles cuando se comen juntos. Pescado y leche. Carne y leche. Yogurt y res. Frutas ácidas con leche. Los melones deben comerse solos, ya que en combinación con otros alimentos crean toxinas y no permiten la absorción en los intestinos, lo que puede causar un desequilibrio en la tridosha. Cuando se comen juntos, los alimentos incompatibles se producen toxinas. La ingestión de alimentos debe regularse según la condición del acne, el fuego digestivo del cuerpo. No se debe comer sin estar hambriento y no se debe beber a menos que se tenga sed. No debe uno comer cuando está sediento ni beber cuando se está hambriento. Si uno tiene hambre, quiere decir que su fuego digestivo está encendido. Si uno bebe en ese momento, el líquido disolverá las enzimas digestivas y el acne se reducirá. Los alimentos son los que nutren al cuerpo, la mente y la conciencia. La forma de comer es muy importante. Mientras uno está comiendo, debe sentarse derecho y evitar distracciones tales como la televisión, la conversación y la lectura. Si se mastica con amor y compasión, el sabor de los alimentos será más intenso. El sabor no se origina en la comida, sino en la experiencia de que come. Si su acne no es bueno, no saboreará la comida debidamente. El sabor de los alimentos depende de acne. Las especies ayudan a encender el acne, limpiar el cuerpo y enriquecer el sabor de los alimentos. Cada bocado debe masticarse por lo menos 32 veces antes de tragárselo. Esto permite que las enzimas de la boca hagan su trabajo adecuadamente y también da tiempo al estómago de prepararse para recibir el alimento masticado. Es importante comer a velocidad moderada. La cantidad de alimentos que se ingieren a la vez también es importante. Un tercio del estómago se debe llenar de comida, otro tercio de agua y el otro de aire. La cantidad de alimento ingerido debe ser el equivalente a dos manos llenas. Si uno come en exceso, el estómago se expandirá y pedirá más comida. El estómago de un glotón se agrandará como un globo. Comer en exceso también produce toxinas adicionales en el sistema digestivo. La comida se convierte en veneno que el cuerpo debe eliminar con mucho esfuerzo. Uno debe comer y beber con disciplina y regularidad, pues comer es una forma de meditación. Hacerlo así nutrirá el cuerpo, la mente y la conciencia, y también alargará la vida. El agua juega un papel vital en el mantenimiento del equilibrio del cuerpo. Puede tomarse en forma de jugo de frutas. Aunque el jugo de frutas no debe tomarse durante las comidas, el agua es necesaria cuando se come. Uno debe tomar agua mientras come. El agua que se toma durante las comidas se convierte en el néctar que ayuda a la digestión. Si se toma agua después de la comida, los jugos gástricos se pueden diluir y se dificulta la digestión. El clima también afecta la cantidad de agua que el cuerpo requiere. En caso de indigestión, se debe ayunar con agua tibia. Esto ayudará a limpiar, a incrementar el acni. El agua fría enfriará el acni. Como se puede notar, el agua helada es un veneno para nuestro sistema y el agua caliente un néctar. La digestión se altera cuando se toma mucha agua. También, ésta se puede retener y, por lo tanto, aumentar el peso. Ayunos Antes de ayunar, se debe considerar la constitución individual. En Occidente, la gente a veces ayuna 10, 15, 20 o más días sin tener en cuenta su constitución. La falta de conocimientos sobre los requerimientos de cada constitución puede tener efectos muy perjudiciales. Una persona de constitución bata no debe ayunar más de tres días. La falta de alimentos aumenta la ligereza del cuerpo y bata también es ligero. Si el ayuno se continúa por mucho tiempo, el elemento bata se desequilibrará y este desequilibrio creará miedo, ansiedad, nerviosismo y debilidad. La misma restricción de tiempo se mantiene para individuos de constitución bata. Un ayuno de más de cuatro días agravará bata, incrementando el elemento fuego del cuerpo. El aumento de pita causará reacciones psicosomáticas de ira, enojo, odio y mareo. Sin embargo, las personas de constitución kapha pueden hacer ayunos largos. Sentirán una agradable sensación de que su ligereza aumenta. Estarán más abiertos al mundo que los rodea y más alertas. Su claridad y comprensión aumentarán igualmente. Es importante recordar que si se ayuna con jugo de frutas, el jugo de uvas es bueno para la constitución bata, el jugo de granada roja para los pita y el de manzana para los kapha. Se debe tomar litro y medio de jugo diluido con agua por cada día de ayuno. Durante el ayuno descansará el sistema digestivo. Es importante no forzar el acni, el fuego digestivo, en este periodo. Durante el ayuno se enciende el fuego digestivo y como no hay alimento que digerir, el acni quemará lentamente las toxinas en los intestinos. El ayurveda dice que durante el ayuno se deben utilizar ciertas hierbas como jengibre, pimienta de cayena y curry debido a su valor medicinal y a sus propiedades calientes y picantes para neutralizar las toxinas del sistema. Si estas hierbas se toman en infusión, ayudarán a encender el acni, que quemará las toxinas. Durante el ayuno se deben observar la fuerza física y el vigor. Si estos disminuyen notablemente, el ayuno debe romperse. Se recomienda ayunar cuando hay fiebre, desfriados, estreñimiento, dolor artrítico o si hay toxinas en el intestino grueso. Un individuo normal y sano debería ayunar con agua tibia de uno o dos litros diarios, por lo menos un día a la semana. Esta costumbre permite que el sistema digestivo descanse. Vitaminas En Occidente se toman vitaminas para prevenir y mejorar la salud. Los médicos y profesionales de la salud prescriben a sus pacientes dosis diarias de vitaminas. Comúnmente recetan grandes cantidades de vitamina C para prevenir resfriados. Sin embargo, si no se considera la constitución del paciente, tales dosis de vitaminas pueden crear desequilibrios en las doshas. El cuerpo humano tiene la capacidad de generar las vitaminas que necesite, siempre y cuando se encuentre en un estado normal de salud y tenga una alimentación adecuada. La dependencia de vitaminas externas, sin antes haber considerado la constitución individual y la condición ACNI, puede crear exceso de vitaminas en el cuerpo. Hipervitaminosis Mucha gente que toma regularmente vitaminas y minerales para completar su dieta sigue sufriendo las mismas deficiencias debido a su incapacidad para asimilarlas. Capítulo 7 Gusto El elemento agua es la base de la experiencia sensorial del gusto. La lengua debe estar húmeda para saborear una sustancia. Si se hace el experimento de sacar la lengua y después poner en ella un poco de azúcar o pimienta, se notará que no se puede percibir su sabor. Existen seis sabores. Dulce, agrio, salado, picante, amargo y astringente. Estos sabores básicos se derivan de los cinco elementos. El sabor dulce contiene los elementos tierra y agua. El agrio, tierra y fuego. El salado, agua y fuego. El picante, fuego y aire. El sabor amargo, aire y éter. Y el astringente, tierra y aire. Las personas de constitución bata deben evitar el exceso de sustancias amargas, picantes y astringentes, pues éstas incrementan el aire y tienden a producir gas. Las sustancias de sabores dulces, salados o agrios son buenas para individuos de esta constitución. Las personas de constitución pita deben evitar sustancias agrias, saladas y picantes que agravan el fuego biológico. Los sabores dulces, amargos y astringentes son benéficos para ellos. Los individuos kapha no deben tomar alimentos dulces, agrios ni salados, pues incrementan el agua del cuerpo. La farmacología ayurvédica se basa en los conceptos de raza, virilla y vipac. Estos conceptos están relacionados con los fenómenos sutiles del sabor y con los efectos fríos o calientes de los alimentos. Las sustancias orgánicas e inorgánicas crean diferentes sabores y sensaciones de temperatura cuando pasan a través de la boca, estómago e intestino grueso y delgado. Cuando una sustancia se pone en la lengua, la primera experiencia de sabor se llama raza. Cuando una sustancia se traga y entra en el estómago, la experiencia fría o caliente que se siente inmediatamente o más tarde se llama virilla. La sensación o acción de virilla tiene que ver con las propiedades frías o calientes de las sustancias. Los alimentos también tienen un efecto postdigestivo llamado vipac. Por ejemplo, las mayorías de los alimentos que contienen almidón se vuelven dulces después de la masticación y digestión. Por lo tanto, su sabor postdigestivo o vipac es dulce. La farmacología ayurvédica se basa en la raza, virilla, vipac de las sustancias. Según la absorción, se encuentran sustancias que tienen una acción específica e inexplicable en el cuerpo. Para reconocer esta acción, Charak usó el término prapjaf, y que literalmente quiere decir acción específica sin tomar en cuenta raza, virilla y vipac, o sea, la excepción de la regla. El concepto de raza, virilla y vipac no solo se aplica a los alimentos y hierbas, sino que también a cualquier cosa incluyendo gemas, piedras, minerales, metales, colores e inclusive la mente y emociones. Pueden ver en la pantalla una tabla que muestra las reglas generales para determinar raza, virilla y vipac. Como se puede apreciar, los sabores dulces y salados tienen vipac dulce. El sabor agrio tiene vipac agrio y el sabor picante, amargo y astringente tienen vipac picante. Raza y vipac están directamente relacionados con los sabores de las sustancias, mientras virilla se relaciona con los efectos fríos o calientes. Estas tres cualidades influyen directamente en la tridosha, en la nutrición y transformación de los tejidos biológicos y thatus. Estas cualidades solo se pueden entender a través de la experiencia individual. Las siguientes tablas sirven de guía para ayudar al lector a entender raza, virilla y vipac, sus propiedades y sus acciones. Acciones Anabólico Disminuye bata y pita, aumenta kapha, deforma al cuerpo, incrementa hojas, raza y agua. Da fortaleza, alivia la sed, da una sensación de ardor, nutre y calma el cuerpo. Es frío. Anabólico Decrementa bata, aumenta pita y kapha, aumenta el sabor de los alimentos, estimula el apetito y agudiza la mente. Fortalece los órganos de los sentidos, provoca secreciones y salivación. Es ligero, caliente, untuoso. Anabólico Disminuye, abata, incrementa pita y kapha. Ayuda la digestión. Antiespasmódico, laxante, provoca salivación, nulifica los otros sabores. Retiene el agua. Pesada, untuosa, caliente. Catabólico Disminuye kapha e incrementa pita y bata. Mantiene la boca limpia. Promueve la digestión y la absorción de los alimentos. Purifica la sangre. Curra enfermedades de la piel. Ayuda a eliminar coágulos. Limpia el cuerpo. Es ligero, caliente y untuoso. Catabólico Disminuye pita y kapha. Aumenta bata. Promueve el gusto de otros sabores. Es antitóxico y germicida. Es un antídoto para los desmayos, picor y ardor en el cuerpo. Es ligero y frío. Catabólico Disminuye pita y kapha. Incrementa bata. Es sedante pero estrine. Constrine los vasos sanguíneos. Coagula la sangre. Es seco, áspero y frío. Desórdenes Incrementa la obesidad. Provoca un sueño excesivo. Pesadez. Letargia. Falta de apetito. Diabetes. Y crecimiento anormal de los músculos. Ocasiona sed. Sensibiliza los dientes. Cierra los ojos. Licúa kapha. Intoxica la sangre. Provoca edema. Úlceras. Ardor y acidez. Provoca desequilibrios en la sangre. Desmayos. Calienta el cuerpo. Causa enfermedades de la piel. Inflamaciones. Úlceras pépticas. Urticaria. Granos e hipertensión. Incrementa el calor. El sudor. Los desmayos. Crea ardor en la garganta, estómago y corazón. Puede producir úlceras pépticas. Mareos y pérdida de conciencia. Incrementa la aspereza, emaciación, sequedad, reduce la médula y el semen. Puede provocar mareos y pérdida eventual de la conciencia. Incrementa la resequedad de la boca. La distensión, estreñimiento, obstruye el habla. Demasiado sabor astringente puede afectar adversamente el corazón. Capítulo 8 Estilo de vida y rutina. De acuerdo con el ayurveda, la rutina juega un papel muy importante en la salud. Una vida natural es una vida que se conduce de acuerdo con la constitución individual. Es mejor seguir un régimen diario que gobierne todas las acciones cotidianas. Como la hora en que uno se levanta en la mañana. La hora en que uno empieza a purificar el cuerpo y a meditar. Hay que levantarse temprano, de preferencia antes de la salida del sol. Excretar los productos de desecho. Lavarse dientes y boca. Después, uno debe examinarse la lengua, ojos, nariz, garganta y lavarlos. A través del examen de la lengua se puede detectar cambios patológicos que podrían estar ocurriendo en los órganos respectivos. Después de esta revisión, se debe beber un vaso de agua tibia para ayudar a lavar los riñones e intestino grueso. Para lavar la lengua, use un raspador de plata. Este proceso servirá para masajear la lengua, al igual que los órganos internos que se relacionan con sus diferentes áreas. Más tarde, se deberá dar masaje al cuerpo con aceite y tomar un baño. Esto producirá una sensación de frescura y de alerta. Seguidamente, hay que ponerse cómodo para el ejercicio y la meditación. Los ejercicios de respiración también son importantes en el régimen diario. Después del ejercicio, hay que descansar cómodamente sobre la espalda, con los brazos y piernas estirados y respirar desde el bajo abdomen. Conviene desayunar después del ejercicio y la meditación. Hay que almorzar antes del mediodía si es posible y cenar antes de que se ponga el sol. Es mejor acostarse antes de las 10 de la noche. El régimen anterior sigue el flujo de energía del cuerpo y del medio ambiente. Es necesario estar constantemente alerta a este flujo para poder obtener el máximo beneficio de la rutina diaria. Se pueden añadir otras prácticas dependiendo de la constitución individual. Por ejemplo, se sugiere un masaje por la tarde con aceite para personas de constitución bata. Se recomienda ciertos hábitos para dormir. Debido a que el lado izquierdo de una persona contiene energía femenina o lunar y el lado derecho energía solar o masculina, la posición en que uno duerme y respira tiene un efecto importante en la constitución y el equilibrio de energías en el cuerpo. Si uno duerme siempre sobre el lado izquierdo, se suprimirá la energía lunar y se agravará la solar. El aumento de la energía solar puede crear pita en el cuerpo, así que una persona de constitución pita debe dormir sobre su lado derecho. Cuando uno duerme sobre su lado izquierdo, la energía lunar se suprime y se abre la solar. Esta posición se recomienda para los tipos bata y kapha. Sugerencias para una vida sana y creativa Rutina Despertarse antes del amanecer Evacuar los intestinos y vejiga después de levantarse Bañarse diariamente Hacer 12 pranayamas en la mañana o en la noche para refrescar la mente y el cuerpo No desayunar después de las 8 de la mañana Lavarse las manos antes y después de comer Cepillarse los dientes después de cada comida Caminar 15 minutos después de cada comida Comer en silencio y en plena conciencia de lo que se está haciendo Comer despacio Masajear las encías con los dedos y aceite de ajonjole Ayunar un día a la semana para ayudar a reducir las toxinas del cuerpo Dormirse antes de las 10 de la noche Dieta y digestión Una cucharada de jengibre fresco y rallado con una pizca de sal funciona como aperitivo Tomar ki con una pizca de jengibre o polvo de comino para ayudar a la digestión Una cucharadita de ki con arroz ayuda a la digestión Un vaso de leche cruda y tibia con jengibre tomado antes de acostarse es nutritivo para el cuerpo y calma la mente No es sano comer en exceso Tomar agua inmediatamente antes o después de comer afecta negativamente la digestión Los ayunos muy prolongados no son sanos El consumo excesivo de agua puede producir obesidad El consumo excesivo de bebidas frías reduce la resistencia física y crea mucosidades Es aconsejable guardar agua en un recipiente de cobre o poner monedas de cobre en cualquier otro recipiente con agua Esta agua es buena para el hígado y el vaso Dormir la siesta después de la comida incrementará kapha y el peso Higiene física Para mejorar la vista, mire diariamente los rayos del sol al amanecer durante 5 segundos También hay que mirar una flama fijamente, mañana y tarde durante 10 minutos No se deben reprimir las necesidades naturales del cuerpo Defecación, micción, tos, estornudos, bostezos, eructos y gases En caso de fiebre, es recomendable hacer un ayuno de infusión de jengibre Para tener un sueño profundo y tranquilo, hay que frotarse la planta de los pies con aceite de ajonjole antes de acostarse La aplicación de aceite en la cabeza calma la mente e induce al sueño profundo Un masaje con aceite promueve la circulación y aminora el exceso de bata No se debe dormir boca abajo Leer en la cama puede perjudicar la vista El mal aliento es signo de estreñimiento, digestión deficiente, una boca poco higiénica y toxinas en el intestino grueso El mal olor del cuerpo es signo de que hay toxinas en el sistema Tenderse boca arriba durante 15 minutos Calma la mente y relaja el cuerpo Se debe secar el pelo inmediatamente después de lavarlo para evitar problemas de sinusitis Sonarse la nariz forzadamente puede lastimar oídos, ojos y nariz Rascarse continuamente la nariz o el ano puede ser signo de lombrices en los intestinos o estómago Las unas largas son poco higiénicas Tronarse las articulaciones puede ser perjudicial Desequilibra bata Masturbarse excesivamente puede ser dañino para la salud Relaciones sexuales Es dañino tener relaciones sexuales durante la menstruación También desequilibra la bata Después de tener relaciones se debe tomar leche caliente con nueces de la India Y azúcar sin refinar para promover la fortaleza y energía sexual Ni el sexo oral ni el anal son higiénicos Causan desequilibrios a bata Tener relaciones sexuales después de comer es dañino para el cuerpo Durante la menstruación hay que evitar hacer ejercicios físicos, yoga o correr Higiene mental El miedo y el nerviosismo disipan la energía y agravan bata La posesividad, la avaricia y el apego agravan kapha Las preocupaciones debilitan el corazón El odio y la ira crean toxinas en el cuerpo y agravan pita Hablar en exceso disipa la energía y agrava bata Capítulo 9 El tiempo El tiempo como la materia se puede medir La sustancia del tiempo se mueve y existen unidades para medir esos movimientos Segundos, minutos, días, semanas, meses y años El día se divide en mañana, tarde, noche, medianoche y amanecer El año se divide también en estaciones Como el tiempo, los humores del cuerpo también están en movimiento constante Definitivamente existe una relación entre el movimiento de la tridosha y el movimiento o paso del tiempo El incremento o disminución de estos tres humores en el cuerpo está relacionado con los ciclos del tiempo La mañana, desde el amanecer hasta las 10, el tiempo es kapha Por el predominio de kapha, a estas horas uno se siente con energía y frescura, pero también un poco pesado A media mañana kapha poco a poco se convierte en pita De las 10 de la mañana a las 2 de la tarde es el lapso en que se segrega pita y el hambre crece Uno se siente hambriento, ligero y caliente De las 2 de la tarde hasta la puesta del sol es tiempo de bata Uno se siente activo y ligero Alrededor de las 6 de la tarde hasta las 10 es otra vez tiempo de kapha Hay aire fresco Inercia y poca energía Después de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana son las horas pico de pita cuando la cena se digiere Temprano en la madrugada antes del amanecer es otra vez tiempo de bata Como bata crea movimiento, la gente se despierta y excreta desechos El desayuno debe hacerse temprano, entre las 7 y 8 de la mañana Las personas bata y pita deben desayunar, pero los de constitución kapha no deben comer a la hora de kapha Es mejor que lo hagan al comenzar el tiempo de pita entre las 10 y 11 de la mañana Es mejor comer cuando el sol está arriba, puesto que es el amigo más cercano del hombre Si uno come tarde en la noche, cambiará por completo la química del cuerpo El sueño se perturbará y se tendrán sueños inquietos que harán que uno se sienta cansado al levantarse Si se cena a las 6 de la tarde, el estómago estará vacío a las 9 de la noche Y se podrá dormir profundamente Si se cambian los horarios de las comidas para que vayan con el ritmo de la tridosha Ocurrirá un cambio drástico en los hábitos de la vida No solo las horas del día, sino las estaciones del año están relacionadas con el movimiento de la tridosha En otoño, septiembre, octubre y noviembre, las hojas de los árboles se caen Hay viento y la temperatura comienza a bajar En esta época predomina bata El invierno abarca de diciembre a febrero Siendo una época nublada con nieve y temperaturas frías Este clima incrementa kapha Y durante esta época prevalecen los resfriados, congestiones, tos, bronchitis y faringitis La primavera de marzo a mayo es la estación de enlace entre invierno y verano Kapha se agravará en la primavera temprana y pita en la última parte de la primavera Al inicio de esta estación, la kapha acumulada durante el invierno se licúa y se seca poco a poco El calor de la primavera tardía incrementa el calor del cuerpo Dando lugar a desórdenes pita Como diarrea de verano Ardor de ojos Quemaduras del sol Urticaria Inflamación de la piel Dermatitis Y ardor en los pies De esta forma se puede demostrar que los cambios en el día y las estaciones producen cambios en los humores del cuerpo Vata, pita y kapha Estar conscientes de estos cambios nos ayuda a estar en contacto con el flujo de energía del medio ambiente interno y externo Sol y Luna El concepto del tiempo no solo incluye las medidas del reloj y el calendario Sino también las fases de la luna y el flujo de energía solar Todos estos cambios se relacionan con los humores del cuerpo El sol se relaciona con la conciencia y el estado de alerta humano Y la luna con la mente que crea los cambios en las emociones y facultades mentales La luna es la diosa del agua que gobierna kapha Los atributos de la luna son Frialdad, blancura, lentitud y densidad Estos también son atributos de kapha Durante la luna llena, kapha aumenta en el cuerpo y se estimula el elemento agua del ambiente externo En estas épocas la marca del océano es alta Lo que causa un exceso de agua en forma viviente Las personas con asma de tipo kapha Sufrirán ataques más frecuentes durante la luna llena Las mujeres tienen más cólicos menstruales durante este periodo Durante la luna nueva, la energía solar es más intensa Como esta energía se relaciona con pita Las personas que sufren de epilepsia tipo pita Tendrán más ataques durante este periodo Astrología El tiempo también incluye el movimiento de los planetas Los planetas están muy relacionados con los órganos del cuerpo De todos los conceptos del tiempo El tiempo astrológico es el más significativo para el sistema nervioso humano Debido a la influencia poderosa de los planetas sobre la mente, el cuerpo y la conciencia Cada planeta está relacionado con un tejido específico Marte, el planeta rojo, se relaciona con la sangre y el hígado El hígado es el lugar de la bilis Que se caracteriza por el fuego, pita Marte influye en el funcionamiento del hígado y sus enfermedades Este planeta también puede causar otras enfermedades de pita Como el encarecimiento de toxinas en la sangre Urticaria y acné Las úlceras pépticas y colitis ulcerativas Se agravan con la influencia de Marte Saturno también es un planeta fuerte de efectos profundos Por ejemplo, su energía puede causar enflaquecimiento muscular y emaciación Venus es responsable de los desórdenes del semen, próstata, testículos y ovarios Mercurio gobierna la capacidad de racionamiento a sus desórdenes Edades de la vida humana El tiempo no solo gobierna los movimientos planetarios Sino también los ciclos de la vida humana El movimiento del tiempo en la vida de un individuo Está ligado al ciclo vata, pita, kapha El Ayurveda dice que hay tres etapas importantes en la vida humana La niñez, la edad madura y la vejez La niñez es la época kapha Los niños pueden sufrir muchas enfermedades de tipo kapha Como congestión en los pulmones, tos y resfriados El único alimento de un bebé es la leche materna o de vaca Que puede agravar kapha Este periodo dura desde el nacimiento hasta los 16 años La edad adulta va desde los 16 años hasta los 50 Este periodo corresponde a pita Cuando el individuo es activo y lleno de vitalidad Los desórdenes pita son comunes en esta época La vejez es la etapa de vata En esta época prevalecen los temblores, enflaquecimiento, sufocación, artritis, pérdida de la memoria y arrugas Capítulo 10 Longevidad Desde el momento del nacimiento físico hasta la muerte física El cuerpo se encuentra en constante lucha contra el envejecimiento Debido a que la continua actividad de los tejidos y órganos Causa deterioro y degeneración a nivel celular El rejuvenecimiento debe ser a este nivel La tridosha juega un papel muy importante en el mantenimiento de la salud y longevidad natural Cada dosha tiene un papel crucial en el sostenimiento de las funciones de cada uno de los billones de células Que constituyen el cuerpo humano Kapha mantiene la longevidad a nivel celular Pita gobierna la digestión y nutrición Vata, que está estrechamente relacionada con la energía vital pránica Gobierna todas las funciones vitales En un nivel más profundo, para combatir el envejecimiento Es necesario equilibrar las tres energías esenciales y sutiles del cuerpo Prana, hojas y tejas El funcionamiento de prana, hojas y tejas Corresponde a un plano más sutil de la creación Al funcionamiento de vata, kapha y pita, respectivamente La dieta, el ejercicio y un estilo de vida apropiado Puede equilibrar estas tres energías esenciales y sutiles Asegurando una larga vida Prana es la energía vital Que lleva a cabo la respiración, oxigenación y circulación Y gobierna también las funciones motoras y sensoriales La fuerza vital pránica Enciende el fuego biológico central Agni La inteligencia natural del cuerpo Se expresa espontáneamente a través de prana Por ejemplo, si un niño tiene deficiencias de hierro o calcio La inteligencia natural del cuerpo Gobernada por prana Motivará al niño a comer tierra Que es fuente de esos minerales El lugar de prana es la cabeza Ya que gobierna las más elevadas actividades cerebrales Las funciones de la mente Memoria, pensamiento y emociones Están bajo control de prana La función fisiológica del corazón También es gobernada por prana Y desde el corazón prana Entra en la sangre Y así controla la oxigenación De todos los datos Y órganos vitales Prana gobierna todas las funciones biológicas De las otras dos energías Hojas y tejas Durante el embarazo Prana entra al feto A través del cordón umbilical Prana también regula La circulación de hojas en el feto De esa manera En todo ser humano Incluyendo el no nato Se puede crear un desequilibrio En hojas y tejas Debido a un desorden de prana Y viceversa Hojas es la energía esencial De los siete datos y tejidos Es la energía vital Que gobierna el equilibrio hormonal Es el elemento superfino De chakralatra Sistema reproductivo Hojas se localiza en el corazón Es la energía vital Que controla las funciones de la vida Con la ayuda de prana Hojas tiene todos los cinco elementos Y todas las substancias vitales De los tejidos Es responsable del sistema inmunológico Y de la inteligencia a nivel mental Debido a que hojas está relacionado Sin kapha El exceso de kapha Puede desplazar a hojas Y viceversa El hojas desplazado Puede crear desórdenes Relacionados con kapha Como diabetes Huesos flojos Y adormecimiento En las extremidades La disminución de hojas Creará reacciones Relacionadas con bata Como miedo Debilidad general Incapacidad de los sentidos Para percibir Pérdida de la conciencia Y muerte Es necesario mantener El equilibrio de hojas Para mantener el vigor Y la inmunidad El G Ayuda a incrementar A hojas La leche materna Promueve a hojas En el cuerpo del bebé Por lo que es importante Que el niño reciba Leche materna Durante el octavo mes De embarazo Hojas viaja Del cuerpo de la madre Hacia el feto Si el nacimiento Ocurre prematuramente Antes de la transferencia De hojas El bebé tendrá Dificultades para sobrevivir Este fenómeno Demuestra la importancia De hojas En el mantenimiento De las funciones vitales Así como hojas Es necesario En el comienzo De la vida También es necesario Para la longevidad A nivel psicológico Hojas es responsable Por la compasión El amor La paz La creatividad A través del pranayama Disciplina espiritual Y técnicas tántricas Uno puede transformar Hojas En energía espiritual Esta poderosa energía Crea un aura O halo Alrededor del chakra De la cabeza Una persona Con hojas fuerte Es atractiva De ojos lustrosos Y una sonrisa Espontánea Y tranquilizante Una persona así Está llena de energía Y poder espiritual Las prácticas espirituales Y el celibato Promueven estas cualidades En el individuo Aquellos que abusan Del sexo Y la masturbación Disipan la energía De hojas En el momento Del orgasmo El resultado Es un hojas débil Que afecta directamente El sistema inmunológico Tal individuo Es susceptible A desórdenes Psicomáticos Tejas Es la esencia De un fuego Muy sutil Que gobierna El metabolismo A través del sistema Enzimático Agni El fuego central Del cuerpo Promueve La digestión Absorción Y asimilación De los alimentos La transformación De los ingredientes Nutritivos De los tejidos Sutiles Está gobernada Por un nivel Sutil De energía De Agni Llamada Tejas Tejas Es necesaria Para la nutrición Y transformación De cada Tjato Cada Tjato Tiene su propia Tejas O Tjato Agni Esta energía Es responsable Del funcionamiento Fisiológico De los tejidos Sutiles Cuando tejas Se agrava Quema a hojas Reduciendo La inmunidad Y estimulando La actividad Pránica El exceso De prana Produce Desórdenes Degenerativos De los tjatos La falta De tejas Produce Una sobreproducción De tejido Enfermo Que provoca El crecimiento De tumores Y obstruye El fluir De la energía Pránica Una dieta Inapropiada Malos hábitos De vida Y el abuso De las drogas Causarán Desequilibrios En tejas Las substancias Calientes Penetrantes Y agudas Directamente Agravan tejas Así como Es esencial Para la salud Asegurar El equilibrio Entre los Doshas Los tjatos Y las tres Malas O desechos Biológicos También Es importante Para la longevidad Que hojas Y tejas Estén en equilibrio Para crear Tal equilibrio El proceso De rejuvenecimiento Que enseña El Ayurveda Es lo más efectivo El rejuvenecimiento Debe darse En los niveles físicos Mentales Y espirituales Antes de comenzar Un programa De rejuvenecimiento físico Hay que limpiar El cuerpo Así como Una ropa sucia No se tenerá Del color correcto El cuerpo El cuerpo No se beneficiará Del rejuvenecimiento Hasta que no se haya Limpiado por dentro Una hierba Rejuvenecedora Tomada oralmente Pasa a través Del estómago Intestino delgado Y grueso Antes de pasar Al torrente sanguíneo Todos estos Pasajes Fisiológicos Deben purificarse Para que la hierba Llegue a los tejidos Profundos Y el proceso De rejuvenecimiento Comience Esta limpieza Del cuerpo Se lleva a cabo A través de los Cinco Pankha Karma Vómitos Purgantes Enemas medicinales Administración nasal De medicamentos Y purificación De la sangre El vómito Limpia el estómago Que es el lugar De kapha La purgación Purifica el intestino Delgado Lugar de pita Los enemas Medicinales Limpian el intestino Grueso Lugar de bata La administración Nasal De hierbas Aclara la mente Y la conciencia Para purificar La sangre Es necesaria Una sangría La sangre limpia Permite que el plasma Puede llevar Los nutrientes Rejuvenecedores A los tejidos El rejuvenecimiento Mental Incluye Calmar la mente Una mente Calmada Y meditada También Ayuda A mantener La longevidad Uno debe Aprender a ser Testigo De sus propias Actividades Mentales Pensamientos Y emociones Una recomendación Ayurvédica Para promover La paz Mental Es el Aislamiento Evasión De asuntos Mundanos Y de la Suciedad Sin embargo Este método No es muy práctico Para la mayoría De la gente De cualquier forma El Ayurveda Recomienda Un segundo método De rejuvenecimiento Mental En el cual El individuo Aprende a estar En el mundo A través De esta proposición Uno debe Aprender a observar Sus ataduras Y determinar Cuáles Le crean Tensión Una vida Sin ataduras Y sin tensión Es la más feliz Sana Y práctica Esa vida Crea longevidad Natural El celibato La disciplina Espiritual Y las prácticas De yoga También son útiles Para el rejuvenecimiento Estas disciplinas Llevan a la comprensión Espiritual Y a una vida Sana Que promueve El rejuvenecimiento La medicina Moderna Ha desarrollado Técnicas Para mantener La vida Aún después De que la comunicación Entre el cuerpo Las emociones Y el espíritu Del individuo Han cesado Aún Cuando el Ayurveda Apoya la extensión De la vida Mientras esto es posible También enseña Que puede haber Limitaciones Kármicas En la vida De un individuo El Ayurveda El Ayurveda Respeta tanto La vida Como la muerte Y su íntima Conexión Esta ciencia De la vida También sugiere Maneras De enfrentarse Pacíficamente A la muerte Según El Ayurveda La muerte La muerte Es amiga Del hombre El hombre Muere Pero la conciencia Individual El alma No muere Es eterna Para obtener libertad Se requiere disciplina Las bases Ayurvedicas De la disciplina Son una dieta Cuidadosa Y una forma Equilibrada De vida La disciplina Del cuerpo La mente Y el espíritu Se obtiene A través De prácticas Tradicionales De yoga Pranayama Y tantra Estas tres Traen al hombre Libertad espiritual Y física Yoga Según El Ayurveda La práctica Del yoga Que es una ciencia Espiritual De la vida Es una medida Muy importante Natural Y preventiva Para seguir La buena salud El Ayurveda Y el yoga Son ciencias Hermanas En la India Es tradicional Estudiar Ayurveda Antes de iniciar La práctica Del yoga Porque El Ayurveda Es la ciencia Del cuerpo Y solo Cuando el cuerpo Está listo Se considera El individuo Apto Para estudiar La ciencia Espiritual Del yoga Las prácticas Yógicas Descritas Por el padre Del yoga Patanjali Son muy útiles Para el mantenimiento De la buena salud Felicidad Y longevidad Patanjali Descubrió Las ocho ramas Del yoga Y de las prácticas Yógicas Estas son La regulación Natural Del sistema Nervioso La disciplina La purificación La purificación Las posturas La concentración La contemplación El despertar De la conciencia Y el estado De perfecto equilibrio El yoga Conduce Al hombre Al estado Natural De tranquilidad Que es el equilibrio De esta manera Los ejercicios Yógicos Tienen valor Preventivo Y curativo Las prácticas Yógicas Ayudan a regular Y equilibrar Las neurohormonas El metabolismo Y el sistema Endocrino Que da fortaleza Y contrarresta La tensión El yoga Es muy efectivo Para el tratamiento De estrés Y los desórdenes Relacionados Con la hipertensión Diabetes Asma Y obesidad Yoga Es la ciencia De la unión Con el ser supremo El ayurveda Es la ciencia De vivir De la vida diaria Cuando los yogis Hacen ciertas posturas Y siguen ciertas disciplinas Abren y mueven Ciertas energías Que se han acumulado Y estancado En los centros De energía Y que al estar Estancados Crean enfermedades Los yogis Pueden sufrir Desórdenes físicos Y psicológicos Temporales Por haber liberado Toxinas Durante la limpieza Yógica De la mente El cuerpo Y la conciencia Empleando el diagnóstico Ayurvédico Los yogis Resuelven Con éxito Sus malestares El ayurveda Indica Que tipo de yoga Es apropiado Para cada persona De acuerdo Con su constitución Particular Los siguientes diagramas Indican Que posturas Son buenas Para cada constitución Así como ciertos Desórdenes Por ejemplo Una persona De constitución Pitta No debe pararse De cabeza Durante más De un minuto Si lo hace El resultado Será confusión Mental Una persona De constitución Vata No debe hacer La postura De hombros Durante mucho tiempo Pues esta postura Ejerce demasiada presión En la séptima vértebra cervical Esta vértebra Es muy sensible Y se puede provocar Una desviación En la columna vertebral Debido a la delicada Estructura ósea De los vata La ira reprimida Puede provocar Desviaciones Hacia la derecha En las vértebras cervicales Y el miedo reprimido Las desviará Hacia la izquierda Una persona De constitución Kapha No debe hacer El loto Escondido Pues esta postura Ejerce demasiada presión En las glándulas Superhenles Respiración Y meditación Prana Pranayama Los ejercicios De respiración Llamados Pranayama Son un método Yógico De curación Que puede conducir Hasta un estado Extraordinario De equilibrio En la conciencia Practicando Pranayama Uno puede experimentar Ser puro Y aprender El verdadero significado De la paz Y el amor El pranayama Trae muchos beneficios Curativos Y también Afecta la creatividad Puede traer Alegría Y felicidad Así como Así como en el yoga Hay diferentes tipos De pranayama El ayurveda Recomienda Que ejercicios Son adecuados Para las diferentes Constituciones Una persona De constitución Pitta Debe hacer Respiraciones A través Del orificio Nasal Izquierdo Para hacer Este ejercicio Inhale Por el lado Izquierdo Y exhale Por el lado Derecho Usando el pulgar Y el dedo Medio Para cerrar Y abrir Alternadamente Los orificios Nasales Este ejercicio Tiene un efecto Frío En el cuerpo E intensifica La energía Femenina Posturas Posturas de yoga Para desórdenes Vata Vita Y kapha Posturas de yoga Para vata Todas las posturas Deben hacerse Mientras se sigue Una respiración Profunda Y silenciosa Uno Asma Tipo vata Doblez Hacia atrás Arado Media rueda Rodilla Al pecho Cadáver Dos Dolor de espalda Rodilla Al pecho Arado Media rueda Doblez Hacia atrás Tres Estreñimiento Doblez Hacia atrás Yoga Mudra Rodilla Al pecho Postura De hombros Cadáver El ombligo Debe meterse Mientras se hacen Estas posturas Cuatro Depresión Yoga Yoga Mudra Arado Cadáver Palma Langosta Cinco Ciática Rodilla Al pecho Doblez Hacia atrás Arado Yoga Mudra Media rueda Seis Seis Debilidad sexual Doblez Hacia atrás Arado Postura de hombros Loto elevado Siete Varices Varices Parado Parado de cabeza Doblez Hacia atrás Cadáver Ocho Arrugas Yoga Mudra Doblez Hacia adelante Parado de cabeza Nueve Artritis Reumática Media rueda Arco Arado Parado de cabeza Doblez Hacia atrás Diez Dolor de cabeza Arado Yoga Mudra Parado de cabeza Insomnio Cadáver Cobra Doblez Hacia adelante Doce Desórdenes Menstruales Arado Cobra Media rueda Yoga Mudra Posturas De yoga Parapita Todas estas posturas deben hacerse mientras se sigue una respiración silenciosa y profunda 1 Ulcera Péptica Loto Escondido Shiitale Inhalar A través de la lengua Hecha rodillo 2 Hipertiroidismo Postura de hombros Oreja Rodillas 3 Mala absorción Rodilla al pecho Pez Langosta 4 4 Hipertensión Postura de hombros Cobra Media rueda Respiración silenciosa 5 Furia y odio Media rueda Postura de hombros Loto escondido Cadáver 6 Culitis Pez Oreja a rodilla Barco Arco Migraña Shiitale Postura de hombros Pez 8 Desórdenes del hígado Pez Posición de hombros Oreja a rodilla Loto escondido 9 Hemorroides Pez Posición de hombros Arco 10 Estomatitis Inflamación de la lengua Shiitale Posturas de yoga para kapha Todas estas posturas deben hacerse mientras se sigue una respiración silenciosa y profunda 1 Bronquitis Parado de cabeza Arado Doblez hacia adelante Doblez hacia atrás Media rueda Pez 2 Encifema Media rueda Postura de hombros 3 Sinusitis Pez Barco Arado Arco Respiración de fuego Pjasrika 4 Dolor de cabeza debido a la sinusitis León Cabeza a rodilla Pez 5 Diabetes Barco Pez Media rueda Doblez hacia atrás Doblez hacia adelante 6 Desórdenes crónicos gastrointestinales Pez Langosta Cobra 7 Garganta irritada León Postura de hombros Langosta Pez 8 Asma Media rueda Arco Barco Postura de hombros Palma Pez Cobra Una persona De constitución Kapha Debe hacer inhalaciones Por el lado derecho Inhalando A través del orificio nasal derecho Y exhalando Por el izquierdo Este ejercicio Crea un efecto caliente En el cuerpo Estimulando La energía masculina Una persona De constitución Vata Debe hacer respiración alterna Como Vata Es una fuerza activa La respiración alterna Trae equilibrio El que es obeso Debe hacer el ejercicio De respiración Llamado respiración De fuego Para hacerlo Siéntese En una posición cómoda Respire profundamente Y exhale Rápida y forzadamente Por la nariz Este ejercicio Es el equivalente A correr 3 kilómetros Cuando una persona Obesa Hace esta respiración Comenzará a sudar Sentir sed Y desear Una bebida fría Las bebidas frías Sin embargo Deben evitarse Pues incrementarán La grasa del cuerpo El pranayama Limpia los pulmones El corazón Y otros órganos Purifica los nadis Que son corrientes Pránicas De energía En el cuerpo El pranayama Debe llevarse a cabo Cuidadosa Y sistemáticamente Pues puede crear Desórdenes En los órganos Delicados Cuando los pranayamas Se hacen correctamente Se pueden curar Ciertas enfermedades Pero por el contrario Pueden caerse Si no se hacen Adecuadamente El lector No debe comenzar Sin la guía De una persona Con experiencia En este sistema Yógico De curación Mantra Mantra En forma singular Es un término Sánscrito Que denota Una palabra O un grupo De palabras Que tienen ciertas Vibraciones fonéticas Y energéticas Ciertas palabras Sagradas Sánscritas Tienen tremenda Energía Y cantar Esas palabras Sagradas De cierta manera Libera Esa energía El canto De un mantra Se debe hacer Primeramente En voz alta Para que uno Pueda oírlo La vibración Del mantra Penetra cada vez Más profundamente En el corazón Y finalmente Uno puede quedar Silencioso Trabajando internamente Con los sonidos Supersónicos Esta práctica Trae tremenda Energía curativa La energía Del mantra Ayuda a conseguir Equilibrio De la mente El cuerpo Y la conciencia Así como El alimento Para el cuerpo Debe escogerse De acuerdo Con la constitución Así también Con el mantra Cuyo propósito Y acción Es nutrir El alma individual Meditación La meditación Trae conciencia Armonía Y orden natural A la vida humana Despierta La inteligencia Para hacer La vida feliz Pacífica Y creativa Vamos a compartir Un simple Y sencillo Método De meditación Elija un tiempo Libre Si es posible Temprano En la mañana Y siéntese Calladamente Permita A sus ojos Reconocer El ambiente Que lo rodea A sus oídos Percibir Los sonidos Relaje Sus músculos Después de pasar Un tiempo Observando Este mundo Exterior Cierre Sus ojos Y traiga Su atención De lo externo Hacia adentro Empiece a contar Los movimientos De los pensamientos Deseos Y emociones Desde el banco De la conciencia Observe La actividad Del río De pensamientos No trate De detener Cambiar O juzgar Esta experiencia Por medio De esta observación Interna Usted Se está limpiando De distracciones Está llegando Al comienzo De una transformación Radical La conciencia Se expandirá Y comenzará A relajarse Las bodegas De energía Se abrirán Estos son Los beneficios De practicar La meditación Hay otras formas De meditación Que también Traen grandes beneficios Siéntese En silencio Y observe Su respiración La respiración Es un movimiento De prana Y como prana Es una fuerza Y energía vital Tiene dos polaridades Inhalación Y exhalación La inhalación Es fría Y la exhalación Es tibia Juntas Crean Un biorritmo Natural A través De la respiración Usted puede Estar consciente De la vibración Del sonido Cósmico Este sonido Cósmico El sonido Sin sonido OM Tiene dos manifestaciones Una masculina Y otra femenina La manifestación Masculina Es OM Y la femenina Es SO Durante la inhalación Usted sentirá La vibración Del sonido Cósmico SO Durante la exhalación Sentirá El sonido OM En la meditación SO OM Tiene lugar La unión De la conciencia Individual Con la conciencia Cósmica Escuche El sonido SO HUM SO A través De la respiración Estas vibraciones De energía Sonido Son una Con la energía Vida De la respiración Su respiración Se hará silenciosa Espontánea E irá Y irá Más allá Del pensamiento Más allá Del tiempo Y espacio Más allá De causa Y efecto Las limitaciones Se desvanecen Su conciencia Se vaciará Y en el vacío La conciencia Se expandiera Esta función De la conciencia Individual A la conciencia Cósmica Trae Samadhi El estado Espiritual De más Equilibrio En este estado La paz Y la alegría Descenderán Como una bendición Su vida Cambiará Y su vivir Diario Se convertirá En una experiencia Nueva Y fresca La vida Será meditación Pues la meditación No está Separada De la vida Si no Es que parte De ella La vida Es meditación Y la meditación Es vida La inteligencia Operativa Comenzará A operar En su cuerpo Mente Y conciencia Todos los problemas Se disolverán En esta nueva Conciencia De expansión La meditación Es necesaria Para traer Armonía A la vida Diaria Sin embargo No olvide Que los resultados De la meditación Son frutos De una práctica Comprometida Y regular Masaje El masaje Es una terapia Que trabaja Con el movimiento De la energía En el cuerpo Para mantener La salud Y para crear Un equilibrio Entre los tres Humores Vita Pita Y Kapha El Ayurveda Recomienda Masajes Con diversos Aceites El proceso De masaje Y el tipo De aceite Que se use Dependerá De la constitución Individual De cada persona En una condición Agravada De tipo Vata El Ayurveda Recomienda Masaje Con aceite De ajonjole Para calmar Y al mismo tiempo Equilibrar El cuerpo Los movimientos En contra Del sentido De los vellos Del cuerpo Facilitan La penetración Del aceite En los poros Esa técnica Se usa Para gente Vata Pues tienen La piel Seca Y los poros Cerrados El masaje Para una persona De constitución Pita Debe hacerse Con aceite De girasol O sándalo Pues Estos Tienen propiedades Refrescantes Para la constitución Kapha Se debe usar Aceite De maíz O raíz De cálamo O simplemente Masajes En aceite Se usan Diferentes Técnicas Para desórdenes Específicos Por ejemplo Para la sangre Estancada Y la mala Circulación Se debe Masajear Hacia el corazón Para espasmos Musculares Tensión Y dolor Masajes En dirección De las fibras Musculares El masaje Debe hacerse En la mañana En el tiempo De kapha Para desórdenes Tipo kapha En la tarde Para desórdenes Tipo vata Y al mediodía Para pita A la gente kapha Le beneficia El masaje profundo Para individuos Pita Y vata Se debe dar Un masaje suave Capítulo 11 Medicamentos La farmacología Ayurvédica La farmacología ayurvédica Es una vasta ciencia Que incluye miles De medicamentos Muchos de los cuales Son preparaciones Cervales Además de estas hierbas Se recomiendan Remedios Que son menos Familiares En occidente Por ejemplo El uso De gemas Metales Y colores Por sus propiedades Curativas Los textos Clásicos Ayurvédicos Establecen Que todas Las sustancias Que se encuentran En la naturaleza Tienen valor Medicinal Cuando se usan De una manera Adecuada El propósito De estos remedios No es Suprimir Los efectos De la enfermedad Como generalmente Sucede En la medicina Occidental Sino Tratar De armonizar Nuevamente Los factores Desequilibrados Del cuerpo Para eliminar La causa De la enfermedad El propósito Y la acción De los remedios Ayurvédicos Es Erradicar La enfermedad Misma Y no solo Tratar Los síntomas El Ayurveda Es una ciencia Muy práctica Y propone Los siguientes Consejos Simples Para el tratamiento De achaques El uso De hierbas Empleadas Normalmente En la cocina Es un método Efectivo Y directo Por lo menos El 80% De las enfermedades Son Autolimitantes Esto es Si no se hace Nada Para alterar El proceso De la enfermedad Eventualmente El mecanismo Del cuerpo Restaurará Al sistema Nervioso A un estado De salud La información En este capítulo Indica métodos Para mantener El cuerpo En su proceso Natural De equilibrio Entre los ambientes Externo E interno Para promover La salud Por supuesto Si el achaque O enfermedad No mejora Después de usar Estos métodos Se debe Consultar A un médico A veces Hay síntomas Que parecen Menores Pero que pueden Tener Serias Repercusiones La farmacia En la cocina La cocina Se puede Convertir En su clínica Doméstica Use la cocina Y sus recursos Para crear Remedios Que los curarán A usted Y a su familia Las siguientes Sustancias Naturales Son fáciles De obtener Y se pueden Emplear En casa Aceite De ricino Es un laxante Lo suficientemente Suave Para administrarlo A bebés Para tratar A un bebé La madre Debe sumergir El dedo Menique En el aceite Y dejar Que el bebé Lo chupe Para estreñimiento Crónico Se debe tomar Una cucharada De aceite De ricino Con una taza De té De jengibre Este tónico Neutralizará Las toxinas Aliviará Los gases Y el estreñimiento El aceite Es también Un antirreumático Pues es un Analgésico Natural El té De raíz De ricino Se usa Para tratar Desórdenes Bata Como artritis Siática Dolor crónico En la espalda Y espasmos Musculares Este té También Descongestiona Es antiártrico Y antiinflamatorio Es efectivo En el tratamiento De la gota Ajo Contiene aceite Es aromático Caliente Amargo Y picante Alivia Bata Y los gases Es bueno Para la digestión Y la absorción Es un buen Rejuvenecedor Mucha gente Espiritual Dice que El ajo Es rajas Inhibe El crecimiento Espiritual Las personas Espirituales No deben Usarlo El ajo Estimula La energía Sexual Y por lo tanto No se recomienda Para los que Practican Celibato Aparte De las Contraindicaciones Espirituales El ajo Es muy efectivo Para desórdenes Bata Debido A que Tiene un Efecto Caliente Es muy útil Durante las Épocas De lluvias E invierno También Alivia Dolor De las Articulaciones Sin embargo El ajo No es bueno Para gente Pita Debido A sus Atributos Calientes Y picantes También Es Antirreumático Y se puede Usar Para la Tos O Congestión Es muy Efectivo Para dolores De cabeza Provocados Por sinusitis Dolor Y zumbido De oídos Para tratar Problemas De oídos Se ponen 3-4 gotas De aceite De ajo O se llena El oído Con aceite Durante la noche Y se sella Con algodón En la mañana El dolor Habrá desaparecido El ajo También Alivia El dolor De muelas Se puede Masajear Los dientes Y encías Sensibles Con aceite De ajo El ajo Fresco Se puede Usar Para cocinar Hace La comida Más sabrosa Es fácil De absorber Y enciende El acni El ajo Fresco Es Antibata Y Anticapha Alfalfa Su sabor Es Astringente Y ligeramente Amargo Tiene propiedades Antibata Anticapha Y Antinflamatorias Es muy Efectiva Para limpiar Toxinas Del intestino Grueso La alfalfa Es un analgésico Natural Y se puede Usar Para curar Algunas Enfermedades Como la Asiática También Se puede Tomar Antes de Acostarse Para casos De artritis Reumatismo Colitis Úlcera Y anemia Azafetida Sustancia Aromática Es un extracto De la resina De un árbol Y es un Estimulante Natural Alivia Espasmos Es Expectorante Y laxante Una pizca De Azafetida Cocinada Con lentejas O frijoles Ayuda A la digestión Enciende Acni Remueve Toxinas Y alivia El dolor También Alivia Los gases En el intestino Grueso Si hay dolor De huido Se puede Introducir Un poco De azafetida Envuelta En un pedazo De algodón El olor Alivia El dolor Canela Es aromática Estimulante Con propiedades Antisépticas Y refrescantes De sabor Ligeramente Picante Y astringente Su acción Sobre el cuerpo Es caliente Refresca Fortifica Y da energía Al cuerpo También actúa Como analgésico Alivia los desórdenes De vata Kapha Y puede usarse Para pita Pero en pequeñas Cantidades Si se toma En exceso Desordenará Pita La canela Enciende El acni Promueve La digestión Y limpia También Estimula La transpiración Es indicado En caso De resfriados Congestión Y tos Para aliviar Estas enfermedades Y promover La digestión Debe tomarse En pequeñas Cantidades Una pizca A la vez Se puede preparar En té Con cardamomo Jengibre Y clavo Cardamomo Aromático Estimulante Y refrescante Es ligeramente Astringente Dulce Y un poco Picante Solo debe Usarse En pequeñas Cantidades Rociándolo Sobre las verduras O en té Nos ayuda A encender El fuego Digestivo Refresca La mente Y es un Estimulante Cardiaco Fortalece El corazón Y los pulmones Alivia Los gases El dolor Abre la respiración Y refresca El aliento Cebolla Irritante Fuerte Picante Y aromática Es de acción caliente Cuando se ingiere Contiene Amonio Es irritante Para los ojos Y causa Lagrimeo Y flujo nasal La cebolla Estimula Los sentidos En caso De mareo O desmayo Para esto Se debe Partir En pedazos E inhalarse También ayuda A la digestión Y estimula La energía Sexual Es un alimento Rajas Y no se Recomienda A aquellos Que practican Celibato Como disciplina Espiritual Las cebollas Cocidas Son dulces Y menos Picantes Si se aplican En cataplasma Sobre ampollas En la piel Estas Reventarán Las convulsiones Consecuentes Pueden aliviarse Aplicando Cebolla Cruda Rayada Envuelta En un pedazo De tela Sobre la frente O el abdomen Si la cebolla Se usa En gotas Para los ojos Mejorarán Los ataques Epilépticos Agudos También Ayuda a reducir El colesterol Y es un buen Tónico Cardiaco La acción De la cebolla Ayuda a reducir El ritmo Del corazón Media taza De jugo fresco Con dos cucharaditas De miel Cura el asma La tos Los espasmos Las náuseas Y los vómitos También Destruye Los parásitos Intestinales Una cebolla Rayada Con media cucharadita De curcuma Y media cucharadita De curry Aliviará el dolor De las articulaciones Cuando se aplica Como pasta Sobre la zona Afectada Cilantro Esta planta Se usa De dos formas La planta Fresca Y las semillas Secas El cilantro Tiene una sustancia Aromática Y estimulante Que ayuda A la digestión Tiene propiedades Frías El cilantro Es un diurético Natural Que se debe tomar Si siente ardor Al orinar Para este tratamiento Debe prepararse Un té Con las semillas Esto hace La orina Más alcalina También es útil Para los gases Indigestión Náuseas Y vómito El jugo De cilantro Fresco Tiene propiedades Antipita Y se usa Para la urticaria Las erupciones Y la dermatitis La pulpa Se puede aplicar Sobre la piel Para aliviar El dolor Ayuda A purificar La sangre Clavo Es caliente Picante Aceitoso Y agudo Por lo que agrava Pita Los clavos Ayudan a controlar La bata Y kapha Los clavos Pueden usarse En polvo Sobre las verduras Y frutas También Se toman En forma De té Si se añade Una pizca De polvo Al té De jengibre Ayudará A controlar Bata Y kapha El clavo Es un analgésico Natural El aceite De clavo Se usa Para aliviar El dolor De dientes Se sumerge Un pedazo De algodón En aceite Y se inserta En la cavidad Del diente Los clavos Aliviarán La tos La congestión Los resfriados Y los problemas De sinusitis Se puede añadir Unas cuantas gotas De aceite Al agua Herviendo Para inhalar El vapor Y así Descongestionar Esta medida Aliviará La obstrucción Nasal Y la congestión Masticar Un clavo Con azúcar Candy Ayuda a aliviar La tos Seca Se recomienda El uso De esta azúcar Para no agravar Apita Pues el clavo Creará Una sensación De ardor En la lengua Comino Esta especie Aromática Es ligeramente Amarga Y picante Ayuda a la digestión Y mejora El sabor De la comida También Ayuda A la secreción De jugos Gástricos El polvo De comino Tostado Se usa Para desórdenes Intestinales Como diarrea Y desinteria Para tales enfermedades Se pone una pizca De polvo De comino Enjoco Con K El comino Alevia el dolor Y los calambres De abdomen Es muy efectivo Para desórdenes De pita De pita Y capja Cúrcuma Esta reis Aromática Estimulante Tiene muchos Efectos Benéficos Es amarga Ligeramente Picante Y un buen Purificador De la piel Ayuda a la digestión Y alivia La congestión Calma Las enfermedades Respiratorias Como la tos Y el asma Es antiartrítica Y actúa Como germicida Natural La cúrcuma Se puede añadir Alimentos Proteínicos Para ayudar En su digestión Y prevenir La formación De gases Se usa Para mantener La flora Del intestino Grueso Para aliviar La inflamación De las anginas Y la congestión De la garganta También se usa La cúrcuma Para este propósito Se mezclan Dos pizcas De cúrcuma Y dos de sal En un vaso De agua caliente Y se hacen Gargaras La cúrcuma También Tiene propiedades Antiinflamatorias En caso De abrasiones Moretones E hinchazones Traumáticas Se aplica Localmente Una pasta De cúrcuma A medida Cucharadita De cúrcuma Se le añade Una pizca De sal Y se aplica Sobre el área Afectada El dolor La inflamación E hinchazón Se aliviarán Rápidamente Para el tratamiento De la diabetes La cúrcuma También es útil Se toma De cuatro A cinco cápsulas Tamaño Doble O Después De cada comida Esto ayuda A que el nivel De azúcar En la sangre Vuelva A su nivel Normal G Producto Hecho A base De mantequilla Clarificada Y sal Excelente Aperitivo Enciende Agni Y mejora El sabor De los alimentos También También ayuda La digestión Pues estimula La secreción De los jugos Gástricos Ayuda A mejorar La inteligencia Entendimiento Memoria Y hojas Si se toma Con leche caliente Alivia El estreñimiento Cuando el Que Se usa En combinación Con otras hierbas Lleva las propiedades Medicinales A los tejidos Se usa Extremadamente Como medicina Ayurvédica Combinado Con la raíz De orosus O raíz De cálamo Alivia La fiebre Cromática La anemia Los desórdenes De la sangre Y es útil Durante el proceso De desintoxicación No incrementa El colesterol Como otros aceites Y tiene propiedades Antibata Antipita Y anticabja De esta manera Ayuda en el equilibrio De la tridosha Promueve la curación De heridas Úlceras pépticas Y colitis Generalmente Es bueno Para el tratamiento De los ojos Nariz Y piel Gotu Cola Centella Asiática La hoja De esta planta Se parece A los hemisferios Del cerebro Actúa Sobre el tejido Cerebral Ayuda A desarrollar La memoria E inteligencia Estimula Los tejidos Cerebrales Expandiendo El entendimiento Y comprensión La gotu Cola Alivia La tensión Y calma La mente El nombre Sánscrito Es Brahma Brahma Significa Conciencia Cósmica Esta hierba Ayuda Al flujo De energía Entre los hemisferios Derecho E izquierdo Del cerebro Es anticongestionante Y se usa Para aliviar Las sinusitis Se usa En forma De polvo Para limpiar Las mucosidades Se debe Tomar Un cuarto De cucharadita Con miel En la mañana Y en la tarde La acción Esencial De la gotu Cola Es sobre La mente Y sobre La alta Conciencia Se puede Tomar En té Una taza Antes De acostarse Promueve Un sueño Profundo Y un despertar Pacífico Y alerta Jengibre Esta raíz Se usa Fresca O seca En ambas Formas El jengibre Es aromático Y picante Es estimulante Y carminativo El jengibre Fresco Contiene Más agua Y es Más Suave En polvo Es más Penetrante El té De jengibre Fresco Es bueno Para la gente De bata Y pita El jengibre Seco Concentrado Y fuerte Es bueno Para kapha El jengibre Causa sudor Enciende Agni Neutraliza Toxinas Y ayuda En la digestión Absorción Y asimilación De los alimentos Alivia La inflamación De la garganta Resfriado Común Congestión Y problemas De sinusitis El té De jengibre Seco Se puede Tomar Con miel El jengibre Fresco Rallado Con un poco De ajo Se puede Tomar Para contrarrestar El agni Bajo Una pizca Añadida A media Cucharadita De jengibre Fresco Actúa Como excelente Aperitivo Es el mejor Remedio Doméstico Para problemas De kapha Como la tos La nariz Comida Más ligera Y más fácil De digerir Ayuda En la limpieza De los intestinos Y promueve La peristalsis Se aplica Externamente Sobre las articulaciones Y músculos Y músculos Adoloridos Ayuda La circulación Y alivia El dolor Provocando La liberación De la energía Estancada Para dolores Del cuerpo Se recomienda Un baño De agua Tibia Con jengibre Se coloca El jengibre Rallado En un pedazo De tela Que se ata A la llave De agua caliente Para que fluya A través Del jengibre Esta agua Alivia El dolor Tiene un efecto Refrescante Y relajante Miel Crea calor En el cuerpo Por lo que actúa Reduciendo Bata Y kapha Su sabor Es dulce Y astringente Es bueno Para curar Úlceras Internas Al igual Que el je La miel Lleva Las propiedades Medicinales De las hierbas A los tejidos De cuerpo Y por lo tanto Se usa Como vehículo Para muchas sustancias También Es excelente Para purificar La sangre Es buena Para los ojos Y los dientes Alivia Los resfriados La tos Y la congestión Si se aplica Sobre una herida Ayuda A curarla La combinación De miel Y agua Dan energía Al cuerpo Y ayudan A limpiar Los riñones Si se toma Con moderación Reduce la grasa La miel No debe Cocinarse Pues el cocimiento Altera sus atributos Y la hace dañina La miel Cocinada Puede tapar El tracto Digestivo Y crear toxinas Mostaza Es muy picante Caliente Aguda Penetrante Y aceitosa La semilla Se usa como especie Enciende Acni Y neutraliza Las toxinas Se debe usar Cuidadosamente Pues incrementa Pita Actúa como analgésico Y reduce El calor muscular Es carminativa Y descongestionante El polvo De mostaza Mezclado con agua Se usa En cataplasmas No debe aplicarse Directamente Sobre la piel Sino sobre una tela Pues pueden salir Ampollas Estos cataplasmas Se usan Para aliviar Articulaciones dolorosas O dolor de pecho También Se usan Fomentos Para aliviar Los espasmos Musculares En este caso Se atan Las semillas De mostaza En un pedazo De tela Y se sumergen En agua caliente Después Se meten Las manos Y los pies En esta agua Para reducir El dolor De las articulaciones Y de los músculos Los cuales Relaja Las semillas De mostaza También se usan Para cocinar Y freír Se calienta Aceite De ajonjoli En un sartén Y cuando El aceite Este caliente Se frían Aproximadamente Dos pizcas De semillas De mostaza Con cebolla Ajo Y verduras Las verduras Se aligeran Y se vuelven Más fáciles De digerir Nuez moscada Esta especie Es aromática Y estimulante Se usa Para mejorar El sabor De los tés Y de la leche Cuando se toma Con leche Sirve como tónico Para el corazón Y el cerebro También se usa Para la debilidad Sexual La nuez moscada Es efectiva Para tratar La incontinencia Urinaria Debilidad General Diarrea Gases Dolor de abdomen Falta de apetito Y enfermedades Del hígado Y vaso La nuez moscada Es relajante Induce el sueño Por lo que ayuda En casos De insomnio Se debe tomar En pequeñas cantidades Una pizca Y solo deben Tomarla Los adultos Por su acción Fuerte Es muy buena Para gente Vata Y kapha La gente pita Debe usar La nuez moscada En dosis pequeñas Orosus Esta hierba Es dulce Y ligeramente Astringente Es un Expectorante Natural La raíz De orosus Limpia La boca Promueve La salivación E incrementa Las secreciones Del tracto Gastrointestinal Se debe mascar Un palo De orosus Para limpiar La boca Y los dientes También Es germicida Se toma En forma De té Para aliviar La tos Los resfriados Y la congestión El orosus Es hemético Dos o tres vasos De té Provocan Náuseas Y vómito Que ayudarán A expulsar El exceso De mucosidades Acumuladas En el estómago Que creen Congestión En el pecho El orosus Es un remedio Efectivo Para las úlceras Pépticas Y la gastritis Para tratar Estas enfermedades Hay que preparar Una taza De té Con una cucharadita O menos De polvo De orosus El orosus Se puede preparar En K Medicinal Para uso interno Esta medicina Ayurvédica Se emplea En diabetes Bronquitis Resfriados Y ataques De asma El K De orosus Se usa Externamente Sobre heridas Las heridas Infectadas Se pueden Aliviar Aplicándoles K De orosus Tomando Regularmente Media cucharadita Diaria Ayudará A desinflamar Las úlceras Pépticas El orosus También Se utiliza En la inflamación De la vesícula Biliar El té De orosus Se debe tomar Después De las comidas Para ayudar A la digestión Y eliminar El estreñimiento Pimienta De cayena Caliente Y picante Es una hierba Es una hierba Doméstica Que se usa Para cocinar Enciende El fuego Digestivo Y es un buen Aperitivo Ayuda A la circulación Y provoca Sudor La pimienta De cayena Ayuda A evacuar Los intestinos Destruye Los parásitos Y gusanos Ayuda En caso De resfriados Tos Y congestión La pimienta De cayena Limpia El intestino Grueso Y las glándulas Sudoríparas Se puede tomar Internamente Por medio De cápsulas Dos cápsulas Tamaño Doble Cero Dos O tres Veces Al día Ayudan A desbaratar Los coágulos Es bueno Para desórdenes De bata Y capja Pero no Los de pita Ayuda A reducir La pesadez De la comida Haciéndola Ligera Sabrosa Y fácilmente Absorbible Debe usarse Con lentejas Y queso Pimienta Negra Picante Caliente Estimulante Ayuda A encender El acni Incrementa La secreción De jugos Gástricos Y mejora El sabor De los alimentos Se usa Para aliviar El estreñimiento Hemorroides Secas Gases Y falta De apetito Esta especie También puede tomarse Con una pizca De miel Para combatir Los gusanos Del intestino Grueso Solo deben Usarse Pimientas Enteras Molidas La pimienta Negra Ayuda A bajar El hinchazón En casos De urticaria Se aplica Externamente Una pizca De pimienta Negra Molida Con G La pimienta Negra Es caliente Y picante Pero mezclada Con G Curra Los desórdenes De pita Como la dermatitis Y la urticaria Polvo Para hornear Bicarbonato De sodio Cuando se guisan Garbanzos O frijoles Negros Se les puede añadir Polvo Para hornear Para hacerlos Más ligeros Y facilitar El proceso De cocimiento También Es un Antiácido Una pizca En un vaso De agua tibia Y el jugo De medio limón Alivian La acidez Gases O indigestión Media taza De polvo Para hornear Mezclando Con el agua De la tina Ayuda A la circulación Y hace La piel Suave El polvo Para hornear Alivia Infecciones De la piel La urticaria Y mantiene La salud E higiene De la piel Raíz De cálamo Esta hierba Es caliente Y penetrante Se usa como Expectorante También Es hemética La raíz De cálamo Tiene muchas Propiedades Medicinales Para aliviar La congestión Sinositis Resfriado Y dolor De cabeza Causada Por sinusitis Se puede Inhalar El polvo Posiblemente Provoque Estornudos Lo que limpia Las vías Respiratorias Según La ayurveda El cálamo Es Anticonvulsivo Se utiliza En ataques De epilepsia Actúa Sobre el tejido Cerebral Y sus funciones Pues aumenta La claridad Y expande La conciencia Para promover La inteligencia De un niño En crecimiento Se calienta Un alambre De oro Y se inserta En el centro De un palo De raíz De cálamo A lo largo Del eje Después De esto Se muele En un mortero Y se mezcla Con leche materna Se puede dar Al niño Entre media Y una cucharadita De este remedio Esto también Protege al niño De enfermedades Tipo Kapha La raíz De cálamo También se usa Para mejorar La memoria En la mañana Y en la tarde Hay que tomar Una pizca Del polvo De la raíz Con un cuarto Y media Cucharada De miel La ingestión De dos O tres Tazas De té De cálamo Causarán Vómito Esta acción Es una medida Terapéutica Para la tos Crónica Y el asma La raíz De cálamo Es un broncodilatador Y descongestionante El aceite Medicinal De la raíz De cálamo Se puede administrar Por la nariz Y también Se usa En masajes Que alivian Desórdenes De vata O kapha El masaje Con aceite Relaja Los músculos Tensos Y adoloridos Y crea Una sensación De frescura La raíz De cálamo Ayuda A la circulación Y nutre Los tejidos Musculares Sábila Esta planta Se encuentra En todas partes Del mundo Es un tónico General Para el hígado Que es el órgano Que ayuda A la digestión Y que neutraliza Las toxinas Los efectos De la sábila Son Anti-bata Anti-pita Y anti-kapha Por lo que No agrava Ningún humor Del cuerpo La sábila Ayuda a equilibrar Vata Pita Y kapha En el cuerpo Tiene propiedades Frías Pero no agrava Kapha Debido a su acción Expectorante Alivia La tos Los resfriados Y la congestión Es un laxante Suave Se usa Externamente Para quemaduras Cortaduras Y heridas Se puede aplicar Con curcuma Pues los dos Se ayudan En el proceso Curativo También se aplica Localmente En herpes Vaginal Para estos casos Se mezclan Dos cucharadas De pulpa Con dos Pizcas De curcuma Se aplican Localmente Cada noche Antes de acostarse Durante una semana La pulpa Fresca De sábila Es muy útil Para mujeres Que tienen Espasmos Musculares Durante la Menstruación En este caso Se deben tomar Una o dos Cucharaditas De pulpa Con una Pizca De pimienta Y como Tónico General Se debe tomar Dos cucharaditas Tres veces Al día La sábila Purifica la sangre Y de esta forma Ayuda al hígado La vesícula biliar Y el estómago Es muy útil En el caso De úlcera De culitis De congentivitis Y para aliviar Las inflamaciones En casos De vaginilitis Y cervicitis Se prepara Una ducha Con dos cucharadas De pulpa De pulpa De sábila Para un litro De agua Tibia Y se añaden Dos pizcas De cúrcuma Esta ducha Vaginal Puede usarse Un día sí Y otro no Durante cuatro días Esta preparación Tiene una acción Local Efectiva Semillas De linaza Son laxantes Expectorantes Y descongestionantes Y descongestionantes Tome Un té De semilla Por la noche Y tendrá evacuación Fácil en la mañana También Ayuda a drenar Las mucosidades Del intestino Y estómago A través De las heces Esta simple Hierba doméstica También alivia Los problemas De estreñimiento Distensión E incomodidad En la región Abdominal Las semillas De linaza Son energéticas Y también ayudan En el alivio Del asma Y la tos crónica Metales Además de utilizar Hierbas Con fines medicinales El ayurveda Usa las propiedades Curativas De los metales Las gemas Y las piedras Las enseñanzas Ayurvédicas Sostienen Que todo lo que existe Está dotado De la energía De la conciencia Universal Todas las formas De la materia Son simplemente La manifestación Externa De esta energía Prana La fuerza vital Fluye De esta energía Universal Que es la esencia De toda la materia Así Los metales Las gemas Y las piedras Son la manifestación Externa De cierta clase De energía Estos materiales Contienen Reservas De energía Pránica Que se pueden utilizar Con fines curativos Los antiguos Riches De la India Descubrieron Los efectos De la energía Curativa A través De la meditación Las influencias Adversas Sobre las funciones Normales Del cuerpo La mente Y la conciencia Se puede Contrarrestar Con el uso De gemas Y metales Cuando se usan Sobre la piel Inducen Una influencia Electromagnética Que actúa Sobre las células Y los tejidos Por ejemplo Cuando se usa Un brazalete De plata Y plomo Se pueden evitar Problemas Del hígado La salud física Depende De las influencias Del estado Espiritual Y mental Del individuo Así como Una casa Se protege De los rayos Con una varilla De cobre El cuerpo También se protege De la radiación Magnética De la atmósfera Valiéndose De gemas Y metales Los metales Puros Emiten Una luz Astral Que contrarresta Las fuerzas Negativas De los planetas Todos los metales Contienen Una gran Energía Curativa Los metales Pesados Como el mercurio El oro La plata El cobre El hierro El plomo Y el estaño Se usan Para curar Sin embargo Los metales Pueden contener Ciertas impurezas Que son tóxicos Para los órganos Vitales Como los riñones El hígado El vaso Y el corazón En estos casos La Ayurveda Prescribe Métodos específicos Para su purificación El metal Se calienta Y se trata Con aceite Orina de vaca Leche Ki Jocoque A través De estos métodos Antiguos Se puede conseguir Una purificación Más sutil Que la que se produce Con tratamientos Químicos De esta manera Los tejidos humanos Reciben la influencia De los metales Sin efectos Tóxicos A continuación Se describen Los efectos Benéficos De varios metales Cobre Alivia Los excesos De grasa Y capja Es un buen Tónico Para el hígado El vaso Y el sistema Linfático Es especialmente Es especialmente útil Para las personas Que tienden La mitad Se deben tomar Dos cucharaditas De esta agua De cobre Tres veces al día Durante un mes También Ayuda a ponerse Una pulsera De cobre En la muñeca Estaño Este es un elemento Rejuvenecedor Natural Las cenizas Purificadas Del estaño Se utilizan Para curar La diabetes La gonorrea La sífilis El asma Las infecciones Respiratorias La anemia Las enfermedades De la piel Y de los pulmones Y la obstrucción Linfática Hierro Es benéfico Para la médula El tejido óseo Los glóbulos rojos Y por lo tanto Las cenizas De hierro Se usan Para tratar La anemia El hierro Fortalece Los músculos El tejido Nervioso Y tiene Propiedades Rejuvenecedoras Mercurio Metal Muy pesado Y potente Ayuda A encender El sistema Enzimático Transforma Y regenera Los tejidos Según la mitología Hindú El mercurio Es el semen Del dios Siva Estimula La inteligencia Y despierta La conciencia Nunca debe Usarse Solo Si no Con azufre La potencia De ciertas hierbas Se incrementa Miles de veces Cuando se usa Con mercurio Y azufre Estos dos metales Transportan Las propiedades De las hierbas A los canales Y tejidos Del cuerpo Oro Es eficaz Para los nervios Mejora La memoria Y la inteligencia Fortalece Los músculos Del corazón E incrementa El vigor El oro Es bueno En casos De histeria Epilepsia Ataques Al corazón Pulmones Débiles Y también Para el vaso El oro Puro Se convierte En cenizas Cuando se pone Al fuego Su energía También se puede Aprovechar A través Del uso De agua De oro Para preparar Esta agua Ponga Un ornamento De oro Sin piedras En medio Litro De agua Y hierbalo Hasta que se evapore La mitad La energía Electrónica Del oro Se pasará Al agua Durante este proceso Se puede Tomar Una cucharadita De agua Dos o tres Veces al día El agua Del oro Energetiza El corazón Provocando Que el pulso Débil Se torne Fuerte También Mejora La memoria La inteligencia La comprensión Y estimula El despertar De la conciencia El oro Tiene propiedades Calientes Y por lo tanto Debe usarse Con precaución Si uno Tiene constitución Pita Algunas personas No pueden tolerar El oro Y les puede causar Urticaria Plata Este es otro metal Curativo importante La plata Tiene propiedades Frías Por lo que Es benéfica En el tratamiento De pita La plata Promueve La fuerza Y el vigor También se usa Para tratar Las enfermedades Bata Pero debe Emplearse Con cuidado Por gente Kapha La plata Es útil En procesos De emanación Fiebre crónica Debilidad Después de fiebre Acidez Condiciones Inflamatorias De los intestinos Hiperactividad De la vesícula Biliar Y excesivo Sangrado Menstrual Las cenizas De la plata Son útiles En la curación De enfermedades Inflamatorias Del corazón El hígado Y el vaso El agua De plata Se prepara De la misma manera Que la de oro La leche Entibiada En un recipiente De plata Da vigor Y fuerza Plomo Medicina efectiva Para las enfermedades De la piel Se usa En el tratamiento De flujo vaginal Hinchazón Gonorrea Y sífilis Terapia De gemas Piedras Y color Al igual Que los metales Las gemas Piedras Y colores Contienen Vibraciones De energía Con propiedades Curativas Se puede aprovechar La energía curativa De las gemas Y piedras Usándolas Como ornamentos En anillos Collares O poniéndolas En agua Durante la noche Y bebiéndola Al día siguiente Las gemas Se pueden purificar Poniéndolas En agua Con sal Durante dos días A través De vibraciones Positivas Y negativas Las gemas Dan Y quitan Energía Activan Los centros De energía Del cuerpo Y ayudan A desarrollar La sensibilidad Calendario De piedras Enero Granate Febrero Amatista Marzo Hematita Abril Diamante Mayo Agata Junio Perla Julio Rubí Agosto Zafiro Septiembre Piedra lunar Octubre Octubre Opalo Noviembre Topacio Diciembre Rubí Uso de gemas Para curaciones Amatista Hematita Perla Para experimentar Los efectos sutiles De la energía Diamante Rubí Para atraer La creatividad Hematita Perla Para desarrollar Habilidades psíquicas Lapsis Linkis Para receptividad Agata Berillo Para protección general Berillo Lápis Liquis Para proteger Del frío Carbón Acero Para proteger De la ira Perla O palo Agata Color Humo El Agata Protege A los niños Del miedo Los ayuda A caminar Y a mantener El equilibrio Esta gema Estimula El despertar Espiritual Ayuda A aliviar Desórdenes Kapha Contiene Los elementos Éter Aire Y fuego Debe usarse Alrededor Del cuello Montada En un collar De oro Amatista Morada Azul Y violeta La amatista Contiene Los elementos Éter Y agua Da dignidad Amor Compasión Y esperanza Esta gema Ayuda a controlar Los temperamentos Emocionales Es buena Para desequilibrios De bata Y pita Debe usarse Alrededor Del cuello Del cuello En un collar De oro Berilio Amarillo Verde O azul El berilio Contiene Fuego Y éter Estimula Excesivamente La pita Alivia Alivia El exceso De bata Y kapha Esta gema Promueve La inteligencia El poder El prestigio La posición social Los valores Musicales Y artísticos Debe usarse Alrededor Del cuello En un collar De plata O en un anillo De plata En el dedo Anular Izquierdo Coral rojo Esta piedra Que viene Del mar Absorbe Energía Del planeta Marte Contiene Carbonato De calcio Calma Apita Purifica La sangre Y ayuda A controlar El odio Los celos Y la ira Se usa En el dedo Índice O anular De la mano Derecha Contiene Los elementos Agua Tierra Y fuego Diamante Blanco Azul O rojo La energía De esta piedra Preciosa Trae vibraciones De energía Al corazón Al cerebro Y a los tejidos Más profundos El diamante rojo Tiene una energía Que estimula Apita El diamante azul Tiene energía Fría Que calma Apita Y estimula Kapha Los diamantes Sin color Estimula Navata Y a Kapha Y calma Napita El ayurveda Usa los diamantes Como tónicos Del corazón Para esto Se pone El diamante En un vaso Con agua Durante la noche Y se debe Tomar Al día siguiente El diamante Es una piedra Preciosa Con la acción Más Rejuvenecedora Trae prosperidad Y estimula La espiritualidad Ayuda a creer Una unión fuerte En las relaciones Por lo que Tradicionalmente Esa piedra preciosa Se asocia Con el matrimonio Contiene éter Aire Fuego Agua Y tierra Debe usarse En el dedo Anular derecho En un anillo De oro Se debe hacer notar Que los diamantes De baja calidad Tendrán efectos Negativos Sobre el cuerpo Granate Material De silicates Con una variedad De colores Entre los que Están los siguientes Rojo Café Negro Verde Amarillo Y blanco Tratamientos De primeros auxilios Dolor de cabeza Un remedio General Para el dolor De cabeza Es una pasta Hecha Con media cucharada De polvo De jengibre Mezclado Con agua caliente Aplíquese Sobre la frente Esto puede provocar Ardor Pero no hará daño Los dolores De cabeza Provocados Por la sinusitis Se pueden aliviar Aplicando Una pasta De jengibre En la frente Y los senos Frontales Y paranasales Los dolores Sobre el hueso Temporal Indican Un exceso De pita Fuego En el estómago Se pueden aliviar Tomando Un té De semillas De cilantro Y comino Media cucharada De cada uno Para una taza De agua caliente Al mismo tiempo Aplique Una pasta De sándalo Sobre la sien Los dolores Occipitales Indican Toxinas En el intestino Grueso Antes de tomarse Tome una cucharada De semillas De linaza En un vaso De agua tibia Al mismo tiempo Aplique una pasta De jengibre Atrás De las orejas Los dolores De cabeza Pueden deberse A un cambio De energía O de emociones Reprimidas En el sistema Conjuntivo Dolor de espalda Aplique pasta De jengibre Y luego aceite De eucalipto Sobre la zona Afectada Dolor de muelas Y dientes Aplique tres gotas De aceite De clavo Sobre el diente Afectado Dolor de huido Ponga tres gotas De aceite De ajo En el huido También puede usar Una cucharada De jugo de cebolla Con media cucharada De miel Aplíquese Diez gotas De esta mezcla Estreñimiento Bébate De hojas De sen Una cucharada Para una taza De agua O tome Una cucharada De quie Con un vaso De agua tibia Antes de acostarse Otro remedio Afectivo Es una taza De agua Hervida Con una cucharada De semillas De linaza Y tomarlo Antes de dormir Agotamiento Debido al calor Beba un vaso Con agua de coco O jugo de uvas También puede licuar Y tomar Dátiles cocidos En ocho onzas De agua Desmayo Inhale una cebolla Fresca abierta O polvo de raíz De cálamo Indigestión Coma un diente De ajo molido Con una pizca De sal Y una pizca De bicarbonato De sodio Diarrea Licúe partes iguales De agua Y yogur Añada jengibre Fresco O tome café Con jugo de limón Mal aliento Puede tomar Media taza De jugo de sábila Dos veces al día Hasta que vuelva El aliento fresco O comer Semillas de hinojo Resfriados Hierva Una cucharada De polvo De jengibre O de eucalipto En un litro de agua E inhale el vapor También se aplica Aceite de eucalipto En los lados De la nariz Para aliviar La congestión Dos Se pueden hacer Gargaras Con un vaso De agua tibia Una pizca de sal Y dos de cúrcuma Chupe un clavo entero Junto a un pedazo De azúcar Si la tos viene Con mucosidades Tome media cucharadita De polvo De jengibre Una pizca de clavo Y otra de cardamomo En una taza De agua hervida Sinusitis Aplique una pasta De polvo De jengibre Sobre las zonas Afectadas O inhale Una pizca De polvo De raíz De cálamo Fin ¿Qué es la prueba? Si es la prueba? ¿Qué es la prueba?